¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta primera cita en el canal de Ingobernable. Siempre comienzo agradeciéndoles por compartir, por comentar, por suscribirse al canal y por apoyar también a este proyecto tan maravilloso. Ya, pero ya les anuncio a mi invitado, que ha sido el más solicitado y ya lo tengo aquí frente a mí. ¿Cuántas veces lo llamé? ¿Cuántas veces lo solicité? Pero por supuesto estaba muy ocupado también tratando de ordenar un poco al país. Y aquí lo tengo. Leonidas, Isa, muchísimas gracias por estar en esta primera cita. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está? Buenos días, estimada Alondra. Primero quiero extender mis debidas disculpas con las agendas y todo aquello. Y también a los medios de comunicación que muchas veces no hemos podido atender las entrevistas. Estamos saturados de actividades, al menos luego de la movilización. Agendas en territorio, agenda en las mesas de diálogo y también administrar a nivel institucional de la CONAI realmente es complejo. No, pues y su familia, pues también y su vida. Bueno, eso lo dejo de pronto como más de una administración más interna. Administración interna, me gusta eso. Leonidas, no, no hay disculpas para nada, solo que estábamos ansiosos de entrevistarlo. Estuvimos haciendo ingobernables varios en vivo, varios productos para hablar sobre la movilización de junio. Y creo que fue muy importante. No tengo preguntas sobre esto, pero primero quiero conocerlo para aprovecharlo, porque quién sabe después con todas las preocupaciones y las ocupaciones y administraciones personales cuando lo pueda tener de nuevo. Leonidas, ¿cómo creció Leonidas y en dónde creció Leonidas? ¿Y cómo era Leonidas de chiquito? Bueno, de acuerdo a un teórico, ¿no es cierto? Todos los seres humanos somos sujetos creados de acuerdo a las condiciones reales en donde vivimos. Y a tal punto que, como otros cientistas también, ¿no es cierto?, en términos de la naturaleza, cómo se ha ido acomodando también de acuerdo a las condiciones climáticas. Bueno, ese era otro pasaje. Pero primero yo vengo de una raíz, de una línea de familia luchadora de toda la vida. Somos Isa, estamos al piel de los Ilinisa, Pasto Calle, todo lo que es al otro lado la libertad, que también colindamos con el pueblo Quitucara. Bueno, en este momento estoy un poco también desempolvando esa historia. Mis padres lucharon muy duro en el tiempo del Huasipungo, sobre todo en la última etapa. Tenían unas historias muy dolorosas. Y que esto, bueno, a nosotros nos empezaron a contar, ¿qué será? Seis años, cinco años, cuando estábamos en la escuela. Yo me acuerdo cuando nos fueron a dejar primera vez en la escuela, ¿no? Sí. Era como diciendo que tenemos que estudiar para que no sufran igual que ellos desde ese tiempo, ¿no? Bueno, yo de pequeño era muy travieso, realmente muy travieso. Creo que fue el más travieso de todos mis hermanos. ¿Cuántos hermanos tiene? Somos ocho. ¿Ocho? Sí. ¿Y era el más travieso de los ocho? Sí. Cuatro hombres, cuatro mujeres. ¿Ya? Hacíamos cosas así que, bueno, después yo cuando estaba en la escuela, saliendo ya de la escuela, decía, ¿cómo vuelan los helicópteros? Intentamos hacer un helicóptero con el motor de la licuadora. Y finalmente sí logramos hacer porque hicimos unas hélices fundido con plástico, una cuestión así, ¿no? Pero dejaron a la familia sin licuadora, sumo o no. Sí. O de pronto cuando no teníamos bicicletas, ¿no? Ya, claro. Alguna vez en una quebrada encontramos el aro de la bicicleta y como no tenía llantas, pudimos sacar de dos carretillas las llantas y eso hicimos la bicicleta, ¿no? O cuestiones así, o a los siete años, segundo grado seguramente, nos invitaron a presenciar el tema de los paracaidistas en la Tacunga. Ya. Claro, decíamos, ¿cómo es que bajan de arriba, no? Yo me acuerdo así con, oscuramente. Y claro, después de mandar el arado del terreno que nuestros padres hacían, nosotros subíamos y con plástico intentábamos hacerlo, ¿no? No, no, no. Sí, entonces era como una cuestión de buscar realmente, porque vivíamos en la comunidad. Claro. Y las veces que podíamos salir realmente era como un mundo hacia afuera, mirar carros, ir a la ciudad. Entonces era como esperando cuando nos llevan nuestros padres, ¿no? A las ciudades. Los jueves, por lo general, había un camioncito del señor Jaya, se llamaba, ¿no? Entonces, cuatro de la mañana, el que estaba despierto o el turno que tocaba, nos íbamos con nuestros padres a la feria de esa exilidad. Entonces, o de pronto, ya en la escuela mismo, ¿no? No había piscinas, no había nada, ¿no? Entonces teníamos que hacer como en las gargantas principales de los ríos. Sí. Entonces hacíamos como con chamba. Entonces ahí hacíamos piscinas. De pronto quedábamos hasta las tardes. Pero bien curioso, ¿no? Bien travieso y todo, ¿no? Sí. Y realmente de ahí mismo creo que salió una necesidad de leer. Esa es como una de las cualidades, podría decir mía, que ahora incluso tengo a mis compañeros por leer mucho, tengo como adversarios, ¿no? Entonces me andan culpando de María Teguista, me andan culpando de esto. Realmente uno queda como preocupado, ¿no? Claro. En lugar de elevar un debate político, quedan en el chisme y estas cosas. Claro. Ahora, quiero llegar a eso porque es muy importante cuando menciona el tema de la educación. Primero, para que no se me olvide, cuando sus padres lo llevaban a la escuela y le decían estudia para que no le pase lo mismo que nosotros. Usted también curioseaba y le decía, ¿pero qué le pasó a ustedes? Y cuando le contó la historia, ¿qué sentía ese Leonidas al saber que era completamente diferente y que también sufrieron muchísimo abuso? Yo creo que ahora hay más libertad para los niños y eso también los niños, los adolescentes y eso también va como sin control de la familia. Sí. Antes, por lo general, a nosotros, para que cuenten estos temas dolorosos que eran, siempre era alrededor del fogón. Entonces, todas las tardes, cualquier cosa que pasaba, siempre nos ponía cualquier ejemplo nuestros padres. Todas las tardes. Entonces, había como una transmisión allí, ¿no es cierto?, de lo que nuestros padres hacían. Mi papá fue técnico de Randimpak, se llamaba, ¿no? El que estaba a cargo de la producción de toda la zona. Tenía como 2.000, 3.000 quintales de papas en el silágeno. Entonces, hacían como mingas comunitarias, 2.000, 3.000 personas. ¿Era también dirigente? Claro, dirigente de la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi. Entonces, cuando nos iban contando esto, lógicamente, de a poco iba quedando, ¿no? Y, de hecho, nosotros de niños teníamos responsabilidad. Desde los seis años teníamos responsabilidades. ¿Cuáles eran? Llegábamos de la escuela, que era a las dos y media del día. Salíamos a la una de la tarde, estábamos en la casa, teníamos que almorzar, inmediatamente teníamos que ir a pastar los borregos. Toditos los días. Unas dos, tres horas. Luego teníamos que ir a recoger la hierba de los cuyes. Entonces, nuestra tarea era dejar comido a los borregos, a los chanchos, pero también dejar con hierba para la merienda y para el desayuno de los cuyes. Claro. Entonces, eso, todos los días, lógicamente, había una responsabilidad que llegábamos a cansarnos, ¿no? De niños. Y después los deberes, asumo. Y luego, en la tarde, ya tarde y noche, teníamos que hacer los deberes. Entonces, había una responsabilidad y yo creo que... ¿Nunca dijiste, ay, no, ya no quiero, estoy, tengo pereza? Nunca siempre fue... Imposible. Imposible, ¿no? Los papás, imposible. Había tareas definidas y ya, pues, si no cumplíamos, simplemente no se podía comer. O sea, los padres nos enseñaban. La comida viene del trabajo, no es que viene porque por ahí hay limosnos, ¿no? Claro. Y ahora, ¿tiene que ser un trabajo también tan arduo para poder alimentarse? O sea, me refiero a toda esa responsabilidad que tenían ustedes también como niños y sobre todo trabajar en una zona rural en donde me menciona que no tenían acceso a otras cosas y sobre todo el tema de la educación. Pero tiene que ser, y a modo subjetivo, tiene que ser tan pesado el trabajo para poder tener algo que es nuestro derecho, algo que nos compete, algo que es nuestro, algo que nadie nos puede quitar. O podría ser incluso algo más fácil. Bueno, en ese tiempo yo creo que era muy complicado porque desde la comunidad donde yo vivo hasta la escuela, no es que teníamos escuela en mi comunidad, sino en la comunidad vecina, estamos a 30 minutos caminando, caminando niños, pues, ¿no? Entonces, luego de eso, si no hacíamos, en este caso solo para complementar esta parte, si en la tarde de pronto por cualquier cosa no pudimos poner la hierba de los cuyes, a la madrugada, a la mañana tenemos que madrugar 5 de la mañana, recogerla ahí. Entonces, había cuestiones muy pesadas realmente, ¿no? Pero yo creo que nuestros padres nos enseñaron realmente a ser responsables desde niños, a cargar con el peso de lo que realmente significa en la vida diaria, sobre el peso lo que significa el ser dirigentes, el ser padres dirigentes, ¿no? Y en esa medida, para mí me deja realmente con mucho agrado esos recuerdos de nuestros padres. Y sobre todo, mi padre, por ejemplo, era de una línea muy disciplinada. Decía que tiene que hacer eso, estaba hecho eso. Si no, simplemente también había, cada año se hace las Pascuas, ¿no? Ahí hay una tradición alrededor. Entonces, si íbamos acumulando, como acumulando, acumulando lo que no hemos hecho caso, pues, nos recordaba en las Pascuas. Las Pascuas era, tenían una esterita allí, a las 4 de la mañana teníamos que ponernos allí, acostarnos, pedir bendición, santas felices Pascuas, papá, mamá, 4 de la mañana. Entonces, los papás decían que hemos hecho mal todo el año. O sea, ¿cuándo no hemos hecho caso? Si de pronto hicimos pasar los animales donde el vecino, que muchas veces cogían los vecinos, ¿no? Cogían un borrego, un chancho y tenía que, nuestros padres tenían que ir a resolver. Entonces, todo eso acordaban. Y si es que las faltas eran muchos, entonces, en Pascuas, allí nos, nos fueteaban, ¿no? Entonces, con un látigo, después de Padre, Hijo, Espíritu Santo, me acuerdo de eso con claridad. Después de eso, con cariño nos levantaban y nos daban un cuy completo. Esas son las Pascuas para nosotros. Pero son, son, no, olvida eso, ¿no? Son cosas que te van también formando hasta llegar a esta Leonida Giza, ¿no? Y pregunto si desde joven, desde chiquito, también pensabas que había una parte de injusticia social en cuanto a la comunidad indígena. O sea, ¿por qué ustedes tenían que caminar minutos para llegar a la escuela? ¿Por qué tenían que trabajar de esa forma tan dura? ¿Por qué? Y no había ningún tipo de retribución, tal vez, por parte de un Estado y por parte de un gobierno. ¿Lo entendías ahí o esto vino después? No creo que entendíamos. Creíamos que era solo, de pronto, decisión de papá, de mamá, de familia, hasta allí. Claro. ¿Cuándo empecé a entender la injusticia? Cuando salí de la escuela. Ya. De los 12 años. Sentí un nivel de discriminación por ser indígena. Yo tenía, de pronto, esta idea, ¿no? En la escuela ya nos contaban el tema de Tupac Amaro, de Atahualpa, de Rumiñahu. Entonces, siempre quedó como latiendo allí. Yo decía, ¿por qué nos han cortado el pelo? Yo, hasta mis 12 años, no tenía el pelo. A los 12 años, yo decido en ese deporte, digamos, decido crecer el pelo. Claro. El único en la zona, un poco reaprendiendo, ¿no? Ahí me acuerdo que empezamos a leer unos pequeños cuentitos alrededor de, ahora mismo no me acuerdo, este, este luchador, este chileno. Bueno, otro rato. Ya vendrá, ya vendrá. Entonces, ahí empecé a crecer mi pelo. ¿Cuándo empiezo a sufrir discriminación? Cuando yo decido, salgo de la escuela, yo quería ser amanderado. Ya. O sea, siempre era como buscando tener una referencia. Creo que desde chiquito quería tener esa referencia con mis hermanos, en las travesuras que hacíamos. En la escuela yo quería ser abanderado y mi compañera se llamaba Norma Chacha, ¿no? Ella era la abanderada. Claro. Entonces, yo llegué a ser la escolta y ya, pues. Luego de eso, de todos mis hermanos, soy el único que me fui a la universidad. El único. ¿Por qué los demás no fueron? Porque no había recursos económicos, imposible. Pero sí querían ir a la universidad. Claro. Y ahí mi hermana Laura, mi hermano Alberto, mi hermano Luis y Mesías, acabamos el colegio. Y en el colegio El Chaquiñán, en la misma comunidad, colegio a distancia. Entonces, a los 12 años, ¿cuándo empiezo a sentir discriminación? Cuando salgo a trabajar en la ciudad. Salí a trabajar de jardinero. Pasé unos dos años siquiera trabajando de jardinero. Con mi tío, a veces con mis primos. Entonces, era oficial de jardinería. Entonces, cuando íbamos a las casas, yo trabajé en Ambato, trabajé en La Tacunga, en Salcedo. Entonces, cuando íbamos a las casas, habían algunas casas muy amables. O habían algunas familias. Claro. Que uno decía, pero cómo puede haber ese tipo de personas, ¿no? Ya nos trataban menos que el perro, realmente. Luego de eso salí. ¿Y pensabas que era porque eran gente mala o porque tú eras indígena? Yo siempre pensé porque éramos indígenas. Por eso muchas veces yo también he pasado. Hasta ahora mismo siento en algunos espacios muy cohibido. Así como tengo como un recelo. O sea, es una referencia que hemos venido viviendo eso, ¿no? Por ejemplo, en un pasaje en Salcedo, fuimos a acostar en una casa con mi hermana. En esa casa habían tenido unos dos perritos cerrados en una jaula. Oye, pero esos perritos estaban muriendo. Digo, oye, pero cómo pueden tener eso, ¿no? Y yo entré y empecé a sacar al perro. Claro, estaban muy flacos, realmente. Claro. ¿Cómo reclamas al dueño? No se podía reclamar nomás. Claro. Y en eso, cuando entro a ver a los perritos que estaban allí, estaban realmente llenos de pulga. O sea, repletos de pulga. Y cuando yo veo, estaba yo también lleno de pulga. Sí, le pegaron. Y era una cosa así que eso me ha dejado así tan prendido, ese recuerdo de esos dos perritos que estaban flacos y llenos de pulga. Porque me lleno tanta pulga que pasamos como dos horas con mi hermana sacando la pulga uno por uno. Porque las pulgas también estaban flacas. Claro. O sea, el otro, ese es un pasaje así medio jodido que de pronto creo que medio reclamamos también y había una respuesta muy negativa, entonces ya no opinamos. Claro, ya. Huambras, pues, 12 años, 14 años. Luego de eso fuimos a Machachi a sacar zanahoria. También era sacador de zanahoria. Ahora no me acuerdo la familia. Cuando llegamos entonces había, por eso muchas veces también el trabajo en donde están nuestros hermanos. Muchas veces no se ve las condiciones del trabajo. Sí, claro. Muchas veces solo se ve el salario, la discriminación, la explotación, el estar allí. Yo en esos 14 años, 14 años, sí, tenía que cargar en este caso un saco de zanahoria. Antes habían los sacos negros de zanahoria donde solo sacaban la boca, como decía, y eso cargaba. Y yo, ¿qué será? Y al final de esa jornada cargué un saco que me pusieron de golpe y me abrió el pecho. Y realmente no podía, pues, estaba jodido. Y es la última vez que me fui y regresé a la casa. Jodido con mi pecho. Creo que pasé un mes ahí amarrado con la faja para poder un poco recuperarlo. ¿Y de ahí fue a la universidad? Y antes, solo para ir a la universidad. Y nosotros, porque antes del colegio Chaquiñán, para pagar a los docentes, a los maestros, tocaba pagar. O sea, yo pagué mi colegio desde los 12 años. Si al colegio Chaquiñán estudiamos viernes, sábado y domingo, a distancia, y trabajábamos de lunes a jueves, de lunes a viernes. Entonces yo pagué al colegio del Chaquiñán, así es. Porque no había el colegio apenas, hace algún tiempo es reconocido, creo que tiene una cobertura desde el Estado. Y ahí era a distancia, sostenido por las comunidades, sostenida por padres de familia. Y yo pagué realmente el colegio hasta los 18 años, 6 años que pasé en el colegio. Luego de eso no quería quedar, lógicamente. Dije, no hay que ir a la universidad. Pero antes de eso yo, a los 16 años, ingresé también a la universidad católica, al programa de pymes, donde formaban gerentes de pequeñas y medianas empresas. Pasé dos años allí. Fui gerente también después de eso. Ya luego pusimos una iniciativa económica, producción de plantas. Producíamos como 500 mil plantas al año. Bueno, sí llegamos a tener una referencia muy importante, se daba trabajo y todo eso. Pero bueno, antecito de eso, ya para ir a la universidad de la misma manera, yo estudié a distancia en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Para pagar la universidad de la misma manera tuvimos que pagar, en este caso trabajando. Y yo pagué incluso haciendo música en la misma universidad. ¿Cómo hacía música? Bueno, tocaba en un grupo, en el grupo Amanecer Andino se llamaba. Tres años pasé tocando en la universidad. ¿Tocaba la guitarra? No, los vientos. Los vientos. Ah, ya, ya, ya. Bueno, eso hasta ahora tocó. Y con eso se pudo pagar. Sí, por eso digo que cuando miramos el tema de la educación, no hay que mirar únicamente del Estado, ¿no? Claro. Sino también el esfuerzo que tenemos que poner los jóvenes. Porque a veces damos ese pretexto también al Estado, al gobierno. Como no aprovechan la carrera, entran a la universidad y dejan votado. Y esos recursos votados, entonces, van decidiendo sobre nuestra vida, ¿no? Claro. Y un poco para cerrar mi capítulo, digamos, en qué más trabajaba. Luego de eso, a los 16 años, después de ser jardinero, ir a sacar la zanahoria. Bueno, jornaleros allí en la comunidad mismo toda la vida. Luego dedicamos a ser maestros de construcción. Los primeros años, primer año sobre todo, nos fue muy bien. Construíamos casas y era muy bueno realmente. Bueno, hasta ahora hago bien también la albañilería. Y salimos a contratos a Quito. Venimos acá. Cogimos una primera obra por acá por San Golquí. Nos fue muy bien. Incluso pudimos pagar las deudas que teníamos. Cogimos una segunda casa. Nos fue muy bien. Fuimos a la tercera casa y nos fuimos de quiebra. ¿Por qué? Lo que pasa es que la construcción, levantar en esqueleto como se conoce, ¿no? Ese es muy fácil. Es muy rápido. ¿En dónde realmente el problema en la construcción? Es en lo que no calculamos. Es en los detalles de los acabados. Entonces, el enlucido, pasar la pasta en las paredes, luego volver a pintar. Realmente se nos fue. Y tuvimos que pagar a los maestros que fueron con nosotros vendiendo zanahoria que teníamos allá en nuestro terreno. Y después ya salimos, ya no volvimos a ser maestros. Pero es toda una vida también de querer hacer cosas, de querer sobresalir. Porque creo que por ahí me lo mencionas, ¿no? También quería ser abanderado, quería también ser, digamos, el mejor. Estaba siempre curioseando. Pero a raíz de querer salir, tener que buscarse los medios para hacerlo. Que como usted dice, muchas personas piensan que nos tienen que dar desde todos lados. Y muchos que tienen privilegios, que tenemos, porque tengo que incluirme en eso, viendo también su historia. Claro, creemos que nos merecemos, por supuesto, por parte del Estado, por parte de un gobierno, todas estas posibilidades. Sin embargo, hay comunidades y hay sectores y hay personas también que tienen que joderse también para poder conseguir algo. Algo mínimo. Porque yo me imagino y le pregunto, ¿la educación cómo era en su escuela? Ahora, con la diferencia y comparación con una educación de ahora, ¿cómo era? ¿Realmente le enseñaron todo lo que tenía que aprender o piensa que faltó mucho más? No, faltó mucho. Yo realmente de mi escuela recuerdo tres cosas. Lo que me pegaban mis maestros. El recreo y las veces que venían a vacunarnos en la escuela. Es que yo creo que... Ay, Dios mío, pero son recuerdos traumáticos a la final. Sí, por eso yo a mis hijos no tengo una escuela ni fiscal ni tengo una escuela privada. Ya. Nos definimos y tenemos en una escuela comunitaria, liberadora, que piense al ser humano, no piense simplemente en la competencia de la sociedad. Ajá, y eso es lo que pasa en la educación actual. Sí, es lo que pasa. Yo creo que construyen al individuo únicamente como un ser de competencia. Sí. Entonces, las notas y toda la cuestión. Y al final de los 24 años, cuando sales de la universidad, prácticamente acabas allanado únicamente para ser trabajador, no para pensar por sí mismo. Y ese es un tema que hay que discutir. No simplemente el acceso a la educación, sino el tipo de educación. Claro. ¿Cómo queremos realmente? Yo pregunto, digo, ¿qué hicimos hace 10 años para tener el tipo de jóvenes que tenemos ahora? Ahora, ¿qué hacemos como sociedad, como Estado, como actores? Para en 10 años, ¿qué tipo de sociedad, qué tipo de jóvenes, qué tipo de niños vamos a tener? O sea, lo que ofrecemos para que realmente desarrolle como seres humanos o como máquinas de trabajo únicas y exclusivamente. Y eso es lo que está pasando a nivel de escuelas, colegios y universidad en la actualidad. O sea, el hecho de recibir clases precisamente para ganar dinero, para ver cuáles son las posibilidades laborales, sabiendo que estamos en un país donde empleo no hay, donde cuáles son las conexiones. Yo recuerdo que a mí me dijeron un día, o sea, estudia en esta universidad porque aunque no aprendas mucho, lo importante son las conexiones que vas a hacer. Y yo me quedo sorprendida, ¿no? Porque hay muchas personas que nunca fueron a clases, que nunca estudiaron, que les importó un comino, pero tienen conexiones y ahora son asambleístas y ahora están en el sector público y uno se queda como, bueno, pero uno estudia. ¿Y cuál podría ser la diferencia o qué educación ideal ves tú para implementar en un futuro? Bueno, la primera cuestión es que la educación tiene que ofrecer opciones al ser humano. Una educación liberadora, hay que leer un poco a Paulo Freire, ¿no es cierto? No es simplemente esa máquina de hacer cosas o la máquina de reproducir cosas, sino un ser que realmente piense por sí mismo. Por eso al inicio de esta entrevista dije, ¿no es cierto? Somos sujetos creados. Entonces, que la educación realmente para la vida, la educación para el respeto de la sociedad, que reconozca al otro, esa educación debe construirse. Claro. ¿No? Y en esa medida no es la competencia, no es el mejor colegio, el que paga más caro, no es el colegio o la universidad el que más capacidad tenga, capacidad técnica lo ponga, sino realmente que construyan seres humanos. O sea, más allá de las clases técnicas, más allá de lo que se tiene que aprender para la vida, me imagino, también debería enseñarse, por ejemplo, amor a la naturaleza, enseñarse cómo comportarse también en cuanto a términos de sociedad, a términos de comunidad. Enseñar sobre todo el racismo, que es un tema que quiero tocar y cómo estamos viviendo en un país donde el racismo está súper institucionalizado y eso no se toca. A mí nunca me hablaron de eso en la universidad, ¿no? Entonces, ¿eso también podría ser una clave esencial para una buena educación? Debería ser centralmente. Ya. Porque si no vamos a seguir reproduciendo este tipo de sociedad. Claro. ¿Cuándo superamos el colonialismo? Ajá. Imagínense esos sujetos creados que ahora se ponen como salvadores del Ecuador, acusando de cualquier cosa, ¿no es cierto? Imagínense cómo reproducirán si ellos llegan a gobernar. Claro. Reproducen el doble de lo que son ellos. Entonces, estamos en una línea fina realmente de una discriminación, de una discriminación, de un racismo, pasar a una situación de fascismo, que los que tienen razón es absoluto e imponemos al resto de la sociedad que no piense así. Leonidas, yo soy cubana. Cuando yo llegué a este país hace 17 años, claro, recuerdo que en el 2010 fue el censo, ¿no? Y hablaban de mestizo, indígena, etcétera, ¿no? Y yo recuerdo que hubo una discusión, ¿no? De que no, yo no soy mestizo, yo soy blanco. Y yo decía, pero ¿cómo no vas a ser mestizo? Si yo, yo siendo cubana, yo sé que también soy mestiza. En Cuba decimos, el que no tiene de Congo, tiene de Carabalí, ¿no? El que tiene de blanco y tiene de negro y tiene de todo. Pero cuando yo llegué aquí, había una frase que a mí siempre y hasta el día de hoy se me quedó. No, si los indígenas en Ecuador son apenas el 7%. Eso, el 7, decían 8, ¿no? Pero el 7%. Entonces, nosotros no somos un país indígena. Claro, yo en mi desconocimiento decía, bueno, tendrán razón o no. Pero uno ve la historia después cuando empieza a estudiar, cuando empieza a introducirse en estos temas. Y yo digo, pero, a ver, hay un proceso. Hay una historia de dominación, hay una historia de abuso, hay una historia que no puede olvidar el país. Y nosotros, o los ecuatorianos, tienen también esa sangre. ¿Por qué viene esa idea? Son solo el 7%. No nos importa. No deberían tener también los mismos derechos que los mestizos y que los blancos y que aquellos que se creen raza aria, prácticamente. El problema es que así está construido la sociedad. Así está construido la institucionalidad del Estado. Los que dicen eso, representan dentro de las instituciones del Estado, ellos van a, con esa cabeza que piensan así, van a seguir reproduciendo. Pues, por lo tanto, hay intolerancia a la diversidad, hay intolerancia a la diferencia. Por lo tanto, en lugar de instalar un debate, recurren a acusarnos, atacarnos, estigmatizarlo. Entonces, uno dice, vamos a la ciencia. Ya, no quedemos en la subjetividad. Vamos a la ciencia. Cualquier ecuatoriano puede ir a hacer un análisis de ADN. Y en promedio, aquí está reconocido, el 63% de nuestros genes, sea un indígena, sea un runa, un mestizo, un blanco, un hermano afro, un chol, un montuvio, el 63% de nuestros genes está cruzado, en este caso, por el ser indígena. Y el resto podemos distribuirla. El gen, de pronto, un español, puedes tener hasta ario. Pero la matriz genética de esta sociedad, no solo ecuatoriana, latinoamericana, es indígena. ¿Pero por qué negarlo, entonces? Porque, ya le digo, es una sociedad que se acompleja de su historia. Es complejo, ¿no? Sí, porque piensan que... Y uno mismo, cuando lee, en este caso, la construcción de la república, desde el cero días, ¿con qué sujetos se crearon? ¿Con qué sujetos logró instalarse las repúblicas, no? Entonces, más o menos, con las repúblicas, quisieron ocultar los 300 años de la explotación, sobreexplotación y exterminio de los pueblos indígenas. No, pues no hay que exterminar. La historia ya está. Lo que nos toca es reconocer, desempolvar, y a partir de eso, sin odio, sin rencor, sobre esas diferencias, construir realmente una sociedad diferente. Y cuando proponemos eso, entonces, desde el ataque, la estigmatización, la criticidad. ¿Por qué? Porque no estamos, en este caso, de acuerdo, de acuerdo a los estándares de vida, a los estándares de educación, de una sociedad que está pensando por sí misma. No está pensando en lo que nosotros estamos diciendo. Oiga, construyamos una sociedad que tolere, una sociedad intercultural. No simplemente que nos respetemos, sino que participe del otro. En esa medida seremos interculturales. Pero la comunidad indígena, los indígenas en sí, también están abiertos a la posibilidad de involucrarse con otro tipo de personas. Porque hay otro comentario también, y permítame aclararlo para poder entender. Hay quienes dicen, no, pero es que cuando se habla de indígenas, siempre están hablando de todo lo que sufrieron. Siempre están hablando de la dominación. Siempre están hablando de lo que sufre. Y entonces no hay un cambio. No se involucran, digamos, a la sociedad. Hay quienes en junio de 2022 también lo dijeron. No, pero es que ellos siempre están aislados y solo quieren para ellos. Entonces hay esa visión de que están separados. O sea, ni que ustedes quieren involucrarse a los demás, ni ellos a los demás. ¿Qué pasa ahí en esa desconexión, entonces? No creo que sea así. Por eso digo, es una manera de justificar desde la otra parte que quieren imponer. Oiga, pero hemos hecho los esfuerzos correspondientes en este país. Si no hubiera sido por el movimiento indígena, seguramente no hubiera sido reconocido ni siquiera el Estado pluricultural, intercultural. Ahora, 2008, plurinacional, intercultural, como principio básico de una sociedad. Sí. Entonces no podemos seguir acusando ese 7% que no quiere. El problema es que hay una talla, hay una sistemáticamente una clase social, ¿no es cierto?, que de pronto no quiere superar el colonialismo a las cuales ellos también tuvieron que heredar. Son víctimas de eso, claro, también. Tuvieron que heredar. Ellos, nosotros y toda la diversidad social que tenemos somos heredados. Entonces hagamos el esfuerzo. Yo al menos en mis mensajes que he enviado, sí, necesitamos volver a ver la historia, pero no para seguirnos odiando, no para seguirnos de pronto quedando, como nos dicen, en el resentimiento social. Resentidos sociales, dicen. Ajá, sí. No, no, la recordamos para no volver a hacer lo mismo. Claro, para no repetirla, claro. Para no repetirla, ¿no es cierto? Pero cuando eso ponemos como manifiesto en la sociedad que necesitamos superarla, siempre acabamos siendo atacados, ¿no es cierto?, del 7%, minorías quieren imponer en este país, no entienden de economía, no entienden de esto, que casi, casi somos selváticos, silvestres, de páramo, ignorantes, sin razón, ¿no es cierto? Ahora mismo que ponemos los elementos centrales de la vida material de todos los ecuatorianos, prácticamente es como burlado, ¿no?, esas propuestas. Y es feo, lo vimos en junio, al menos yo lo vi y hablo a título personal, junio de 2022, en donde se realiza esta paralización, en este paro nacional, en donde sí, también fue muy violento, y voy a hablar de la violencia subjetiva, esa violencia que está ahí, que es lo que venimos hablando, el tema del racismo. Vimos a personas saliendo a las calles a decir que no, que ustedes no merecían absolutamente nada, vimos a personas diciendo muchas cosas sobre usted y sobre su comunidad, vimos a personas que defendían la paz, pero la paz para algunos, no para todos, y yo creo que esto, ya el país está roto, el país está polarizado, eso creo que estamos de acuerdo, a nivel político, ideológico, el país está fragmentado. Pero cuando hablamos de sociedad y cuando hablamos de seres humanos, el junio de 2022, ¿cómo lo viste? ¿Cómo recibiste ese país que también una gran parte te rechazaba por ser el líder de esta manifestación? No solo 2022, sino octubre de 2019. Creo que son como los dos momentos más históricos dolorosos para el Ecuador y no creo que haya salido la gente simplemente porque quiso salir, sino para que haya una indignación. La indignación es, ¿no es cierto?, ese valor, esa sustancia de valor que mueve al ser humano y finalmente te pone de pie. Entonces no es una cuestión mecánica, pues los dirigentes dicen vengan a la movilización y vienen. No, no, no somos robots, no somos mecánicos, no somos como nos han pintado ahora, no somos borregos, como nos quieren decir. No, no. De acuerdo a esta sociedad creada por los que están gobernando, por ellos mismos, por los que nos insultan, los que han sostenido durante todos estos años, allí hay un problema estructural en la sociedad. Claro. Y en ese problema estructural de la sociedad, en las condiciones más jodidas de la gente, ¿qué tiene que hacer? Esa indignación, ese valor, esa sustancia de valor que te pone de pie, es lo que manifestó en octubre y junio de 2022. Yo entiendo, yo por eso no he salido a responder los insultos que me han dado. Claro. Esa es la sociedad que hay que realmente construir, esa es la sociedad que hay que transformar. Por lo tanto, yo no voy a acabar mis neuronas, no voy a terminar mi esfuerzo. Y muchas veces también sí me llena de cólera. Claro. A veces hasta con mis mismos compañeros. Sí. Cuando hay criterios equivocados, ¿no? Y no digo porque yo debo estar bien, no, equivocados frente a la realidad. Uno tiene que aprender a hacer las, la valoración, ¿no es cierto?, a partir de la realidad. Entonces, claro, yo también me lleno de ira, a veces me da ganas de responder, ¿no? Luego digo, no, tomo el agüita de yantén, agüita de valeriana. Que esta no es el cafecito. Y un cafecito, entonces digo, ya, es la sociedad que hay que construir, es la sociedad que hay que transformar. Perfecto. Por lo tanto, los esfuerzos que hagamos en esta generación, al menos en donde me ha tocado, en este pedazo de historia, vamos a tener absoluta tolerancia. Perfecto. Capaz de que nuestros hijos también puedan ser otra partecita, ¿no? Así es. Por lo menos que... Otra partecita de la historia. Es que, claro, que se vea diferente. Estamos hablando con Leonidas Issa y tuvimos esta primera parte donde conocimos un poco de su vida para entender por qué Leonidas Issa está en este momento tan importante para el país luego de varias manifestaciones y luego de varios pedidos y luego de varios reclamos también al gobierno. Recuerde que se puede suscribir, que puede comentar y puede ayudarnos en el superchat también para poder seguir haciendo estas primeras citas. Ya que tocamos el tema de junio 2022, de octubre 2019. Igual tengo un montón de preguntas, Leonidas. Aquí usted no se me va hasta que me responda todas las que tengo acá. Octubre 2019 y la primera pregunta que le ha. Octubre 2019, ¿fracasó? No fracasó. ¿No? En absoluto. Yo creo que tres cosas se logró luego de un ocotón de tiempo. Sí. El movimiento indígena que estaba como con esa inquietud, indignados, que las movilizaciones que estábamos haciendo anteriormente no tenía asidero. Muchas veces por los dirigentes que estaban al frente, cuestiones así, ¿no? Tres cosas me parece que 2019 y 2022 han dado. Primero, la dignidad. Lo que no se compra ni se vende, lo que algunos pretenden dañarme, diciendo, ¡ah! A Lisa ya le han comprado, ya le han dado un carro, ya en 2019 me daban incluso una casa de cuatro pisos. Medios serios que dicen ser serios, ¿no? En página oficial decían que Isa tiene una casa en tal lugar. Yo le digo, pero ¿dónde tendré esa casa, no? Si es que tengo esa casa, entonces declaremos de utilidad pública y comunitaria que tomen los hermanos y hermanas que necesiten. Yo no la necesito. Así que, como diría Pepe Mujica, no hay que hacerle pesado la vida. Uno tiene que llevar liviano lo que puede realmente cargar con la vida de uno mismo. Entonces, yo creo que la primera cuestión es la dignidad. Lo que no se compra ni se vende ni con un dólar ni con mil dólares ni con un millón, perdón, ni con mil millones de dólares ni con todo el oro del mundo. La dignidad es la sustancia que te pone de pie. La dignidad es la sustancia que te hace mirar de otra manera la realidad, ¿no? Entonces, por eso, cuando me dicen, oye Isa, algún rato no se dejará vender. Simplemente, el precio de mi vida es la muerte. Si es que no se cambia nada y si es que nosotros tenemos que estar allí, entonces que sea incluido la muerte. Así que, para que quede claro, por eso me dicen radical, preferible que así se conozca, pero jamás realmente lo que ahora se ve en la asamblea, sea o no sea, pero que están las notarías, que está la judicatura, que han acordado no sé qué. A uno eso realmente vuelve despreciable, ¿no? Sí, por supuesto. Despreciable, no depreciable, despreciable. Sí. No, primera cuestión. Segundo, me parece importante el tema organizativo. Lo que queda claro en esta sociedad, en Latinoamérica y el mundo, es el tema de la organización. Si no hay organización, ningún proceso de cambio se ha dado, no solo en el Ecuador, ni en Latinoamérica, ni en el mundial. Claro, por supuesto. Si la sociedad no luchaba, no estaba organizada, no hubiéramos salido ni del esclavismo, no hubiéramos salido del feudalismo, seguramente no estábamos en el capitalismo. Esto es lo que ahorita está vigente, el capitalismo, que muchas veces dice, ay, este Isa quiere recurrir a las historias, perdón, a las ideas ya pasadas de 1900. No, no, vuelvan a recuperar la lectura. 1773, me parece, cuando estaban guillotinando, ¿no es cierto?, a la monarquía en este mundo, donde se estableció, donde nacieron con todos los principios, creyendo que esto era la sociedad que todos nos merecíamos. Ya vemos que no funciona, ya vemos que estamos acabando la humanidad. Por lo tanto, el tema de la organización es fundamental y yo creo que octubre y junio nos ha dado esa capacidad de organización. Y el tercer tema, que me parece lo más importante, ¿no? El problema se visibilizó, que no es un problema solo de los indígenas, de los runas, de los excluidos, de los 7%, no, no, hay un problema, seas blanco, seas mestizo, seas cholo, seas montuvio, seas afro, absolutamente la mayoría de la sociedad ecuatoriana, que tenemos problemas en el diario vivir. Pues en ese sentido, creo que estos tres elementos, al menos en esta vez, de la misma manera. Y lo que hace el poder, en lugar de resolver los problemas, ¿no es cierto?, es atacar, estigmatizar, criminalizar, judicializar. Vea, pueden mandar cuantas veces a la cárcel, incluso pueden asesinar. El problema de las ideas sobre la realidad no va a acabar. Así que es preferible, les invito, debatamos, instalemos en un debate. Yo realmente, la única vez que de pronto dije como en un tono diferente, fue al ex vicepresidente, ¿no?, de la República, el señor Otto Sonnenholzner, así se llamaba. Sí, 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 Sonnenholzner, sí. Sonnenholzner, que había dicho, ¿no es cierto?, porque estaba entrando a las comunidades, vea, tenga cuidado, se puede aplicar justicia indígena. De allí, no he tenido, ahora, lo que está pasando con el señor Villavicencio, ¿no? Sí. Oiga, el 18 de junio me estaban mandando bala al carro, ¿no?, una detonación tuvimos en el carro. ¿Qué salió a decir? El auto atentado con un arma de pinball. Sí, sí. Pinball, no sé cómo. Sí, 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 sí. Ajá. Cuando se trata de ellos, es real. Cuando es de los demás, no. Cuando es de los demás, es auto atentado, es chiste, es cualquier cosa. Sí, 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 sí. Entonces, esa reproducción de ese patrón constante de la sociedad de creer que alguien está sobre nosotros, eso tiene que ir cambiando de a poco. No, claro, y es pensar que ellos tienen incluso mucho más derechos y muchas más oportunidades que los demás, que ustedes, que los indígenas. Entonces, claro, un atentado a él sí tiene, ojo, no estamos de acuerdo con ningún atentado a ninguna persona. Absolutamente. Pero en este caso que estamos analizando, claro, ahí sí todo el mundo tiene que responder y tiene que solidarizarse. Cuando pasó lo de lo de junio de 2022, que también tengo esa pregunta, pero quiero ir por orden, también se habló mucho de eso, ¿no? Que había sido planificado, que era para victimizarse, etcétera. Y otra cosa que no me quiero olvidar cuando hablan de la casa de cuatro pisos, también le menciona mucho su carro, que si la camioneta, que cómo es posible que se compró esto, que cómo es posible. ¿De dónde sale también todo este tema del dinero, que si tiene Leonidas, si sea millonario? ¿Cómo es la cosa? A ver. A ver, hay un principio que tengo en mi vida. Sí. Que eso voy a llevar hasta la tumba. Sí. Como dirigente, nadie puede acomodarse en nombre del pueblo. Ya. O sea, no puedes acomodar a tu familia, no puedes acomodar a ti mismo, a tu familia. No. Uno tiene que aprender a vivir como vive el pueblo. Y si es que cambiamos, que sea el cambio para todo el pueblo o la mayoría del pueblo. Si no lo hacemos, pues convertimos en oportunistas. ¿No es cierto? Entonces, yo hablo a nombre del pueblo, cambio mi situación económica individual, entonces sigo hablando a nombre del pueblo, lo que pasa en la política nacional. Sigo hablando en nombre de los pobres, sigo hablando en nombre de tales, pero tu condición económica, individual, familiar, ha mejorado. Ya. Entonces, eso tengo como principio. Ya. Por eso, yo creo que tengo absoluto respeto de mi comunidad, porque yo no tengo doble vida. la vida pública y la vida pública y la vida privada, ¿no? Es la que tenemos con mi familia. Por lo tanto, no tengo los millones que me han regalado. Hay en redes sociales, cuando veo, hasta me da chiste, Isa tiene dos millones de dólares. A mis primos también dice que tiene cuatro millones, el otro tiene dos millones. Digo, wow, bastante plata, ¿no? Claro. Me dicen también que tengo una casa en Manaví, con mirada al mar, dicen. Y hay un montón de chismes, nomás, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, y yo llego a la Conalle, la Conalle, en su gestión, no tenía vehículos en que movilizar. O sea, ¿qué? Porque somos indígenas, entonces tenemos que andar en un burro, en un caballo, ¿qué les pasa? Entonces, llego allí, hago las gestiones correspondientes, y estas gestiones han sido absolutamente públicas. Yo en el, a ver, para dejar claro también, algunos me andan diciendo que yo soy ya el mismo de siempre, dicen. Chuta, y es el mismo de siempre, como que yo he estado en la política toda la vida. Yo llego a tener presencia política desde el 2017, enero 2017. Por primera vez, soy elegido presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Por lo tanto, en la política nacional tengo una vigencia de cinco años. Anterior a ello, he estado luchando, he estado siendo técnico, he estado estudiando, he estado en la iglesia católica pasé diez años, he estado poniendo en la catequesis con los jóvenes, he estado haciendo militancia. Ya. Ahora, cinco años tengo responsabilidad de vocería y de dirigencia, para que de pronto hay algunos hermanos que dicen, hay los mismos de siempre. No, no. Yo no he estado los 20 años, no he estado los 10 años. Soy muy crítico a la situación interna de mi movimiento, pero adentro, no afuera. Los que salen afuera a criticar, eso van a dañar, van a dividir al movimiento indígena. Claro. No me acuerdo a dónde íbamos. Estábamos hablando de los carros, del dinero, de la casa de Manaví, que no invitados. Cuando yo llego al movimiento indígena, y esto debo decir con absoluta responsabilidad, anteriormente había fuentes de financiamiento de las diferentes ONGs en este país. No sé cómo referencia a nivel latinoamericano, pero los pueblos indígenas no tenemos cero centavos desde el presupuesto general del Estado. Ya. Lo que 100, perdón, este sí es de conocimiento público. Vamos a Colombia, Colombia, todas las comunidades, por una decisión del Estado colombiano, tienen derecho a recursos económicos para el desarrollo de sí mismo y para procesos organizativos. ¿Y aquí? Aquí no existe nada. Aquí no hay nada que sea referente a políticas, en este caso, a los pueblos indígenas, como reparación histórica. No existe nada. Nunca lo ha habido. Nunca lo ha habido. De pronto, cuando había educación intercultural bilingüe, había un presupuesto, me parece, 100 mil dólares al año. Imagínate, con 100 mil dólares al año en todo el Ecuador, que eso tendríamos que un poco desempolvar. Pero ahora, ahora, en este momento, no existe nada. ¿Y dónde tenemos que sacar la plata entonces para plurinacionalizar la sociedad, el Estado, e interculturalizar la sociedad? ¿Es solo nuestra responsabilidad como pueblos indígenas hacer aquello? No. Por favor. Mire, desde ese postulado, de pronto, cuando estaba en técnico en diferentes organizaciones, he sido bueno escribiendo proyectos. he ganado, al menos en la Unión Europea. De la misma manera, cuando estaba en el movimiento indígena, hicimos un proyecto donde hemos dejado con vehículos a la institución del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. públicamente lo hemos dejado. Entonces, cuando llego a la CONAE, no hay un vehículo. ¿Qué tengo que hacer? Hacer gestiones. ¿No? Y en efecto, sobre la agenda de derechos, eso también, las diferentes instituciones que han cooperado, no solo con la CONAE, sino con las organizaciones sociales aquí en el Ecuador, área de agroecología, los que trabajan más en derechos colectivos, los que trabajan más en derechos laborales, o los que más trabajan en derechos de comunicación, en cualquier área. Ahí tienes a nivel global, ¿no es cierto? Llegó allí y compró un vehículo a nombre de la organización social. Entonces, ahí salieron que no hizo y ha comprado carro que tiene toda esta situación, ¿no? ¿Qué? Entonces, por ello, en otro momento que venga, voy a traer la matrícula a nombre de quién está y lo que tengo con mi, en este caso, con mi familia. Nosotros prácticamente tenemos la casa y el carrito que seguramente vieron o el carro que está de reparar, el Chevrolet Monza con la cual hice mis gestiones cuando era dirigente en el MIG. Ya. Entonces, por lo tanto, en términos de acomodar la familia o acomodar la vida de uno, imposible. Simplemente, mis principios no me permiten. Claro, hay algo que me queda de eso, que Leonidas Giza va a volver a primera cita porque ya lo dijo, va a traer estos documentos y de paso trae la guitarra y lo demás de viento para poder cantar porque eso me falta ahora, pero yo le tomo la palabra. Volviendo a octubre de 2019, me dice que no fracasa por estos tres elementos, que es dignidad, que es organización y sobre todo, que es un pueblo que al fin se unió por todos los problemas que tenemos en común. Pero yo le preguntaba por qué el fin, digamos, esencial, o al menos el que nosotros también vimos, es el tema de los combustibles, pero que en ese momento hubo tranquilo, se llegó medianamente a un acuerdo, pero al año siguiente subieron y ahora tenemos esa situación. Por eso yo preguntaba, en ese término, ¿qué pasó con el presidente en ese momento? ¿Qué pasó después? ¿Les vieron la cara? Dijeron, no me importa octubre de 2019 y cómo se siente también ir a luchar por algo que después mira cómo estamos, ¿no? A ver, yo creo que para todo el Ecuador, no creo, para todo el Ecuador quedó claro, evidente, en cadena nacional, transmitido por todos los medios de comunicación. Con el decreto 394, 894, bueno, 894 creo que es, si no me equivoco, se derrogó el decreto 883. Públicamente se derrogó. ¿Para qué salimos los ecuatorianos? A derrogar el decreto 883 y de manera pública el domingo 13 de octubre se derrogó el decreto 883. Quedó sellado. Pero nuestra culpa será, como CONAI y como organizaciones sociales que salimos a luchar, que aprovechando la pandemia mayo 2020 y este decreto empieza sobre todo en mayo, el segundo decreto en septiembre y el tercer decreto en diciembre. Nuestra culpa será que el gobierno burlándose de la lucha y acordarán lo que dijo en Estados Unidos el presidente Moreno en ese momento, ¿no es cierto? Cuando fue a una conferencia, no sé de qué, dijo que finalmente salimos con la nuestra. Claro. Dijo o no dijo. Sí, sí, sí. burlándose del pueblo ecuatoriano. Cuando en ese, en ese derogar el decreto 883 quedó absolutamente claro, debe haber una planificación, lo que dice la ley del 2005, para topar el tema de los subsidios generalizados, debe haber una política de compensación social, lo que no existe ni en gobierno de Moreno ni en este gobierno que quiere, en este caso, hacer esa política de compensación social. ¿Cuál es? Hay que construirla. Claro. Y eso no es responsabilidad de los manifestantes, por favor. Claro. No es responsabilidad del movimiento indígena. Cuando dicen, vean, vemos que no hay cómo hacer. Si es que ustedes pueden construir, pagar, consultorías, lo que sea, entonces hagan. Oiga, pero qué manera de burlar. Sí, sí. Esto es que quede claro para el pueblo ecuatoriano. 2019, públicamente se derogó el decreto 883 con el decreto 894, me parece bueno, ya voy a tener con precisión esto. Y está en las, en las páginas oficiales del gobierno del estado ecuatoriano. Pero no es nuestra culpa que aprovechando en el momento más doloroso de los ecuatorianos, que fue la pandemia, miles de muertos, de fallecidos en Guayaquil, en Quito, en ese momento, mirando que no vamos a reaccionar el pueblo ecuatoriano, impusieron los tres decretos en este país. Para que quede claro, si no, no puedo cargar la responsabilidad de los gobiernos que han burlado de las luchas sociales. Creo que la palabra correcta es esa que usted menciona, el tema de la burla, porque además de que en octubre, como usted afirma, se ganó dignidad y organización, también le dejó al país mucha división, le dejó muertos, le dejó polarización, le dejó un país fragmentado, dejó racismo y dejó mucho dolor. ¿Verdad? O sea, eso no se puede negar, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Por ello decimos que la lucha, ahora mismo, un poco ya, recurriendo a la pedagogía de la resistencia, a la pedagogía de la lucha, en muchas veces lo que está allí oculto, dentro de la sociedad altamente racializada, altamente discriminada, altamente explotada, en los momentos de la lucha aflora todo eso. Y en muchas veces que es incontrolable. De nuestra parte, por ello yo siempre he recurrido a dos espacios de la lucha. Uno, la convocatoria estructural del movimiento indígena, pero también tienes una sociedad que salió de manera espontánea. Entonces, ¿qué tenemos que generar? Rechazar esa participación o más bien generar condiciones de organización. Hay que hacerlo aquello. Y eso no se hace de noche a la mañana, por la cual hemos hecho la convocatoria correspondiente. Porque vea, de verdad, yo no hablo a nombre del pueblo. Yo hablo siendo parte de ese pueblo. Porque también se puede pretender con toda la... De pronto, con todo el egoísmo querer construir en un líder referente de la sociedad. No, yo soy parte de esa sociedad. Por lo tanto, hemos invitado a dirigentes, barriales, trabajadores, sindicatos, hagamos el esfuerzo de que esta lucha, esta construcción de algo diferente debe ser una construcción colectiva, un liderazgo colectivo sobre un proyecto político, no sobre un caudillismo. ¿Qué de octubre aprendió que no se repitió en junio de 2022? Bueno, yo creo que el tema de... Sobre todo de dejar suelto este... en... todo, ¿no? No dejar suelto todo y que las bases mismas actúen por sí mismas. Por ello, en términos de comunicación, al menos yo, todos los días en este 2022 había estado de mañana al mediodía en la tarde, un poco, ¿no es cierto? Miren, estas son como las condiciones para que podamos dirigirla. No podemos confundir, por ejemplo, la lucha con el vandalismo, por la cual, en este caso, el gobierno nacional o los críticos del movimiento indígena han pretendido posesionar. Todo es vandalismo, ¿no? Ahora mismo estoy con 16 procesos judiciales enfrentando en este momento. Entonces, me llaman, me preguntan de unos compañeros, dice que unos son de Manaví, otros de Guayaquil, que están en procesos aquí cuando han quemado la, cuando han tirado piedras en la fiscalía, ¿no? Sí, 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 sí. Me preguntan de todas estas cuestiones, ¿no? Uno, ¿cómo puede responder? Por ciudadanos que salieron a luchar, sí, pero que no había una condición de organización para que un poco también puedan dirigirse. Ya. La gente estaba con ira. Pero si hubo vandalismo, digamos, en la parte de la manifestación de los manifestantes. Efectivamente, yo creo que sí, por eso de manera pública lo hemos dicho. Ya. En donde no había capacidad de organización, lógicamente era, ya pues lo que puedan hacernos. En donde tuvimos el control de las estructuras organizativas, todos incluso en esos momentos que venían, infiltraban y empezaban a tirar las piedras, nosotros, ¿qué hacíamos? Cogeamos, revisábamos, ¿qué eran? Policías vestidos de civil. Ya. ¿No? Entonces, ¿qué hacíamos? Entregar a la policía, pero en menos de cuánto tiempo estaban libres. ¿Cuál era la intención política? Dañar la movilización. Perdón. Dañar la movilización convirtiendo en hechos vandálicos. No como derecho a la resistencia, no como derecho a la protesta, sino convertir, en este caso, como vandalismo común y corriente. O sea, hubo una organización por parte de quienes no estaban de acuerdo con usted, con los manifestantes, en también dañar la imagen de lo que se estaba tratando de pedir. Yo con actores políticos y eso hablo sobre mi vida mismo. Sí. Imagínese, este, cuando me tienen, este, me detienen, ¿no? Ilegalmente. Los que me andaban en serio, los que me andaban nadando hasta trago a esa hora de la noche. Claro. Después digo, oiga, pero usted estaba acá arriba, le digo, el que estaba manejando y el otro, el copiloto. Ajá. Prácticamente eran policías vestidos de civil que se hacían pasar. Por eso yo en una parte escribo también la deslealtad a la institución a la que representan. ¿Qué es esto de la deslealtad? Ajá. Oiga, yo no me puedo poner una casaca de policía o de militar o el uniforme de policía y militar y infiltrarme en las filas de allá. ¿No es cierto? Claro. No puedo hacer aquello. No. Pero ellos sí pueden hacer con nosotros eso. Hay una deslealtad a la institución que representan. ¿Ellos cómo lo hacen? Dejan de ser policías visiblemente con los uniformes hasta ponen nuestro poncho. ¿No? Vienen acá y provocan. Claro, pero no solo... Mientras, solo permítame decir, no estoy diciendo que es exclusivamente, pero es una parte y hay que analizarla. Imagínese, dejas de ser policía, ponen incluso nuestro poncho, vienen acá mientras nosotros decimos por favor, hay que mantener la cordura, la tranquilidad. Aquí no venimos a delinquir, venimos a luchar. Mientras esto... Y cuando miran al frente, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que más han provocado? Y esto hay videos. Los que más provocan los infiltrados. Ya. Los hacen que tiren las piedras, no sé qué. Y rato que están en el enfrentamiento son los primeros que están llevando a los dirigentes detenidos. Claro. Y no estoy diciendo que es única y exclusivamente aquello, pero hay una parte determinante sobre el accionar de las infiltraciones de las mismas. Eso es una lucha desleal porque no están respetando su propia institucionalidad. Pero y eso le iba a agregar, no es solo la institución, sino el mismo pueblo porque se supone que la policía debe defender al pueblo, ¿no? Entonces ahí hay una doble deslealtad, por así decirlo. Así es. ¿Leonías Giza fue secuestrado en el 2022, junio de 2022? Sí. ¿Me pueden hablar cómo fue eso? Porque todos vimos los videos y todos los vimos, el poncho rojo sobre todo fue una imagen que dio la vuelta al mundo, pero quiero saber cómo pasó eso. ¿Cuál era el momento antes, durante y después? A ver, a mí me piden prisión preventiva en el juicio injusto, ¿no? Por eso, ¿por qué en este momento hemos tomado una postura? La justicia deja dudas y de pronto, ¿cómo se llama esta otra palabra? Pero más dudas, ¿no es cierto? ¿Cómo uno puede creer cuando deja más dudas? Porque pasó con mi vida. Ya. Dicen, ¿no es cierto? Que me han detenido en un lugar, en un acto flagrante. ¿Qué es un acto flagrante? Donde estaban las autoridades, en este caso la Policía Nacional, de manera inmediata, yo hago un acto y la policía me vino y me detuvo. Claro. Porque yo estaba haciendo algo. Como si estuviera lanzando una piedra, como si estuviera agrediendo a alguien, ahí es. Y cuando tienes la vía habilitada, en esa hora, no había ya personas. Por eso digo, la gente que estaban dando seguimiento a mí, eran policías que incluso estaban dando el trago a la misma gente manifestante. Yo finalmente había dicho, vean, ya está apertura, pues, ¿qué vamos a hacer? Y había un día de, había un día de movilización y ya no. Pero eran los más radicales, cierren, cierren, y una cuestión así. Yo realmente no me puse allí, ni siquiera en el día puse al frente, porque ahí habían dirigentes desde la base. Yo no opiné en ese día, peor en la noche. No, no opiné para nada. Cuando bajábamos, imagínense, desde supuestamente dónde me detienen por un acto o por un delito flagrante, yo veo desde lejos, digo, siete camiones, seis, siete camiones, una cuestión así, militares y policías, digo, pucha, aquí están revisando. Digo, daremos la vuelta. Digo, no, no, avancemos nomás, finalmente no estamos haciendo nada, porque no éramos el único vehículo, porque todo estaba aperturado, pues. Claro, claro, ya. Pues iba los carros en columna, todo el mundo caminando. Nosotros dijimos, como estamos en la columna de todos los vehículos, también pasamos, pues, ¿no es cierto? Sí, claro. Eso es lo normal, pues, si no hay un delito común y corriendo, un delito flagrante, está en la vía habilitada, todo el mundo está pasando y nosotros somos uno más en eso lo que está pasando en la vía. Y resulta que a los únicos que nos paran el vehículo es a nosotros. Cuando nosotros intentamos dar la vuelta, porque ya vimos que eso era una emboscada, intentamos dar la vuelta, el carro de atrás inmediatamente puso este lado. Entonces ya había una planificación. ya estaba planificada. Es en el carro donde, en el carro que estaba atrás nuestro y no dejó dar la vuelta para acá, ¿quiénes se me llevan? Que es un carro particular con placas privadas, un vehículo blanco. No es un vehículo institucional. ¿Y qué le dicen una vez que lo detienen ahí? Cuando llegamos allí, empezaron a insultar. Así como meter miedo, seguramente. Ya. Este, golpearon durísimo el carro. Ahora, en términos jurídicos, nosotros debíamos quedar adentro del carro. Claro. ¿Por qué no me podían llevar? Pues no, porque estamos adentro, no estamos haciendo nada. Claro, claro, claro. Como golpearon tanto, tanto el carro, digo, ya, ya abran el carro, ya. Ya en ese momento empezó el forcejeo, ¿no es cierto? Es lo que no está grabado. Y yo por eso le pido al compañero, a Pauque, que él graba en vivo. En ese momento ya tienen cuidado, ya no empiezan a hablar mal, empiezan a tranquilizar y empiezan todo esto, no. Claro. ¿Y ellos qué dicen en la audiencia? Bueno, esto también. Dicen que estaban controlando armas. Ya. Oiga, pero ¿controlaron armas en nuestro vehículo? Eso dicen los militares. ¿Tenía armas usted en el... No, pues en absoluto, para nada. ¿Cómo pueden decir semejante cosa? Y dicen que ellos, este, nunca estaban colaborando para el secuestro. Simplemente estaban controlando armas, cuestiones así dicen, ¿no? Cuando eso sucede... Perdón, nunca le dijeron, a ver, voy a revisar porque estamos controlando, haciendo un control de... Nunca. Fue de uno al insulto y al forcejeo. Simplemente empezaron a hablar afuera y golpearon el carro, el carro, el carro, y había un momento que dijimos, oiga, ¿qué hacemos? No. Ya. Yo dije, abran la puerta. Ya, ya. Y ahí viene toda la grabación que está, pegaron al joven que estaba a mi lado izquierdo, luego intentaron sacar por el lado izquierdo, yo no quise salir, ahí me jalaron del pelo, del poncho, dije, no voy a salir. Bueno, ya cuando empezaron a grabar, dije, ya, un ratito. Dale. Vamos a hacerlo como ustedes quieran, finalmente. ¿No? Y ahí viene todo el tema de Patricio, déjale ver y todo. Así es. Y de ahí, este, en el trayecto para llegar, imagínense lo que es eso, actuar de mala fe. A ver. Si ya estaba planificado aquello, entonces yo debía ser procesado en Cotopaxi. Claro, inmediatamente. Porque está en mi provincia. ¿No es cierto? Cuando pasan, ellos dicen que estaba bloqueado las carreteras. ¿Por dónde pasaron? Por ahí mismo, pues. Claro. O por dónde fueron este, en este caso a Quito. Pasaron por allí mismo, donde no había delito flagrante. Y hacen la lectura con el coronel, con el general. Hacen lectura en el, en la frontera con Pichincha. Y ahí justifica, la justicia justifica que me detuvieron en el lugar de los hechos. Si a uno queda sorprendido, dice, oiga, pero si eso hacen conmigo, ¿no es cierto? ¿Qué harán con él? ¿Qué harán con el resto de compañeros? ¿Y qué decía usted en el trayecto? ¿Les pedía explicación o algo o se quedó callado en todo momento? No, no. Yo al inicio pide explicaciones. Digo, ¿pero por qué? Deme la orden de detención. Y no respondían ellos en absoluto también. ¿No lo golpearon? ¿No le hicieron nada dentro del vehículo? No, no. Eso, solo al rato de subirme me forcejearon. Y cuando llego ya allí, ¿no es cierto? El general lee donde dice que yo estoy detenido por un delito flagrante por terrorismo. Por sabotaje y terrorismo. Exactamente. Y ya, me llevaron a Quito. En Quito hacían el parte policial. Ahí vino. Ahí escuché sobre todo. Ahí estaban discutiendo en un cuartito porque a mí me tenían un cuarto también allí. Tenían discutiendo. No, 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 ponle, ponle esto. Estaban construyendo la parte policial. Ay, Dios mío. Entre ellos estaban discutiendo. Ya. Yo me cagaba de la risa porque al final estaban construyendo, estaban construyendo lo que jamás sucedió. Y a mí intentan hacerme firmar un documento. Firma este documento. Yo le digo, yo firmo lo que sea. Solo póngale la verdad. Díganle que detuvieron en Cotopaxi, trasladaron a Pichincha. En Pichincha supuestamente me leyeron mis derechos. Volvieron a trasladar a flagrancia en Pichincha y en flagrancia a Pichincha me volvieron a leer mis derechos. Póngale eso y yo le firmo. Porque ellos estaban diciendo en ese documento que habían leído mis derechos en Pichincha. Claro, ya. Y que ellos habían comunicado con un familiar mío y que ellos habían garantizado en este caso lo que dice la ley y la constitución, ¿no? Tengo derecho a un abogado y tengo derecho de comunicar con mi familia. Nunca le dijeron eso. Yo nunca comuniqué con mi familia ni nunca. Y ahí ponían encima de eso. O sea, sus derechos nunca se los leyeron. Nunca respetaron mis derechos. Y encima de eso me dicen, ¿no? Me dicen que han comunicado con Leonidas Isaquinatoa. Digo, ¿en serio comunicaron con él? ¿Y quién es? Dice, sí, dice, sí, sí, con él hablamos, él nos llamó. No, nosotros les llamamos una cuestión y eso querían que firme. Dije, cambien eso y con eso yo les firmo. ¿Pero quién es Leonidas Isa? Es mi primo. Ay, de hija más. Isaquinatoa es mi primo. Salgo ya de la cárcel, inmediatamente pregunte, digo, oiga, ñaño Leonidas, seguro que a ustedes les llamaron. Dice, jamás me he llamado, jamás he tenido ningún contacto, jamás nada. Digo, pero si están comunicando con mi primo, ¿por qué no puedo hablar con mi esposa? No cree. Claro, claro. Lo más, lo más, este, pronto. Sensato, claro. Lo más sensato. Entonces, ahí realmente le digo, este, que yo quería hablar con mi abogado, quería hablar con mi familia. Digo, deben saber que estoy bien, ¿no? Y, en ese proceso, yo, la única vez que pude hablar con mi abogado, en este caso, hasta las ocho de la mañana había como una guardia bastante relajada. Así como cuidando, tenía más respeto, una cuestión. Estaba solo usted en ese espacio. Yo estaba solo e incluso tenía como un espacio para poder caminar, una cuestión así. Pero a las ocho de la mañana cambiaron de guardia. Llegaron unos tucasos, con fusiles armados como trucutrus. Una cuestión y uno a este lado y otro a este lado. Y tenía al comandante al frente que me preguntaba de todo, rocero. Eso ya era de tener miedo. Ya afuera, yo vi por la ventana que estaba repleto de policías. Creo que también había manifestantes. ¿Sí tuvo miedo ahí? No, yo dije, finalmente uno está decidido a lo que sea. ¿No? Lo que no, no, no creo y en ese sentido es no dejar doblegar por la imposición del poder. Oiga, pero cuando uno da cuenta que realmente había una decisión política, no de justicia, cuando digo, oiga, insistía, oiga, pero necesito que estés el abogado, que esté. Esto siempre trajo, que estés el abogado. Disculpa. No hay problema. Que esté el abogado, que esté el abogado. Decía, ya le vamos a comunicar, si nos da la orden del superior, le hacemos pasar al abogado. Durante toda la noche, hasta el día siguiente, usted no tuvo ningún contacto con el abogado. En absoluto, para nada. Yo a las ocho de la mañana, cuando me pasa solo un, yo al día anterior no había comido nada porque me fui desde Quito a las cuatro de la mañana, como ya habían estado cerrado en Cotopaxi, hasta hacer la visita en los puntos. No desayuné. Entonces, yo estaba muestro de hambre realmente. Y nunca le ofrecieron nada. Nada. Entonces, llegó al abogado, llegó, dije, no seas malo, dame una agüita y un pan, aunque sea, porque realmente estaba con hambre y con todo lo que había significado. Es la única vez que llegó el abogado, dije, estoy bien, y no dejaron pasar absolutamente a nadie más. Las veces que yo decía, necesito hablar con mi abogado, decían que esperan la orden superior. Digo, oiga, pero ¿cómo así? ¿De cuándo acá en este país ha cambiado para yo acceder a mis derechos? Que dice, la ley y la constitución está bajo tutela de un superior. A tal punto que, bueno, porque si no esto va a ser tan largo. Me llevaron al centro de salud que está para arriba de la plaza Santo Domingo, no me acuerdo cómo se llama ese centro de salud, por la San Francisco, por allí. Sí. ¿No? Me querían hacer sacar el poncho, sobre todo en el día. Yo dije, sobre mi cadáver sacan el poncho. Mi sombrero, claro, como era visible también. Claro. ¿Bajo qué pretexto le querían sacar el poncho? Simplemente por seguridad, decían. Dije, imposible, no hay chance sobre mi cadáver. Así que, si quieren que este primero muerto, no. Ya cuando pasa esta cuestión y había una presión, creo, afuera, me ponen las esposas y me sacan, en este caso, al helicóptero que estaba en el colegio Eloy Alfaro. Luego trasladan a la tacunga. Claro que esa fue la imagen que vimos, ¿no? Con el poncho y el sombrerito caminando con un contingente, como si fuera el más buscado, ¿no? No se imagina, era una cuestión espantosa. Digo, oiga, pero ¿cómo pueden? Digo, yo estoy aquí, ya, no voy a ir ni del país, no voy a ir ni a otra provincia, en serio. Ya, pues uno tiene que enfrentar sobre la lucha de lo que está haciendo con la gente, no más, no tengo nada que rendir cuentas a la justicia como ahora pretenden los adversarios, los críticos al movimiento indígena que pague por las pérdidas, que el terrorismo, que esto, pero ¿cuándo se han, en serio, ¿cuándo se han preocupado de todas las pérdidas de los campesinos? Toda la vida, toda la vida, no 18 días, toda la vida hemos subsidiado la alimentación desde los agricultores. De eso no se preocupan, pero sí cuando les topa sus bolsillos, cuando nosotros toda la vida estamos así, no les pasa nada. Ellos están tranquilos. O sea, de que tiene que haber responsabilidad, tiene que haber, pero lo más chistoso es cuando se pide esa responsabilidad a otros y no a las propias personas a las que pretenden defender. Por ejemplo, ahora estamos en un país en donde hay mucha inseguridad, donde, y lo hablo por la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, se han registrado hasta la fecha más de 900 asesinados, hombres y mujeres. Y hay quien le pide responsabilidad también de eso, porque esos son ciudadanos. Pero no veo también, sí, hay un grupo que sí le está pidiendo responsabilidad al gobierno, pero hay otro que es simplemente, bueno, eso no nos compete a nosotros. Y claro, cuando es cuestión de culpar a alguien, ahí estamos como primeros, pero después, cuando es realmente tomar conciencia de lo que necesitamos, ahí está el problema. Cuénteme, cuando llegue a la tacunga, ¿qué pasó? Bueno, ya, llegamos a la tacunga, inmediatamente me pusieron en un cuartito, unos cinco minutos, luego me trasladaron a la cárcel. ¿Estaba solo ahí? ¿En la cárcel? ¿A la cárcel? Ajá, cuando me llevaron, claro, claro. Lo que pasa es que ahí de pronto, cuando llegamos allí, el director, medio, medio escuché como de lejitos, ¿no? Pedía la orden de... Ya, ...de que yo entre a la cárcel. Sí. Seguramente hay los procedimientos, ¿no? Y no teníamos. ¡Eh! ¿Cómo me están llevando a la cárcel si no tienes orden de la cárcel? ¡Ay, Dios mío! Para encarcelar. Simplemente no la había. Entonces... Si estoy con delito flagrante, me prueban, ¿no es cierto? Entonces, hasta poder ir a una audiencia, yo tenía que estar en un lugar. ¿No cree usted? Claro. Por lo tanto, para entrar a la cárcel no había la orden de... el documento, digamos, ¿no es cierto? Y ahí estaban como discutiendo una cuestión así. Yo estaba... en un cuarto a sí mismo. No me permitían ver nada, sino en un cuarto donde estaba aislado. Luego de eso, creo que demoramos una hora, dos horas e inmediatamente dijo tenemos que salir o otra vez volvimos al aeropuerto. Y en el aeropuerto y en un cuarto me tenían ahí hasta las 9.45 que empezó la audiencia, ¿no? Y bueno, los detalles otros ratos. No, no, no. Sí, no, ya igual también ya sabemos. Pero quería saber esa parte y sobre todo cuando le pregunto lo del secuestro, ¿no? Porque si usted me dice que sí, me narra de esa forma, pues evidentemente también tiene su justificación y quiero preguntarle, ¿en ese momento pensaba en su esposa, en sus hijos o pensaba qué estaba pasando afuera? Porque estaba la movilización todavía andando. ¿Qué era lo que más se le venía en la mente a la unidad, Isa? Yo estaba preocupado de mi familia, realmente. Mis hijos, mi esposa que estaba en Quito, ella estaba en la movilización y en Quito, o sea, estaba también en un punto de movilización. Dije, no sé qué está pasando, ¿por qué no puedo comunicar con mi familia? No me dejaron. O sea, 15 horas no podía comunicar con nadie, ¿no? Y claro, no sabía de la reacción social afuera. No sabía para nada. Claro. Yo dije, de pronto hay un acto de solidaridad, nada más, pero cuando me cuentan es que había una turba, había una masa que estaba así hasta que encuentren a mi persona, ¿no? Y eso realmente es lo que flexibilizó sobre todo. Y le quiero decir esto, cuando vamos a la audiencia, en la audiencia me quedo loco realmente, primero la audiencia debía ser en un lugar de la justicia, en la fiscalía, en el edificio del Consejo de la Judicatura, no sé, pero en un espacio de la justicia. No, lo hacen desde el aeropuerto, en este caso resguardado por la fuerza pública, entonces estoy en un recinto militar, pues. Así está reconocido. Entonces, primer antecedente. Segundo, construyen el parte policial con la cual, en este caso, hacen un documento válido para imponerme prisión preventiva. Bueno, hay cuatro documentos que justificaron. Uno queda, digo, ¿y cuándo hicieron eso? ¿En qué momento? Eso es la justicia que en este momento se está discutiendo. Entonces, no es un problema, yo esto quiero decir a los ecuatorianos, no es un problema si estás o no estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el gobierno, con la justicia. No, esa es la justicia estructural que tenemos. Construyen justificativos a sus adversarios para hundir en la cárcel. Y, Leonidas, eso pasó con usted que, a fin de cuentas, también ya tenía representación, la tuvo en octubre de 2019 y en junio de 2022 también ya sabíamos que era Leonidas Giza, ya sabíamos que había videos, ya había una manifestación, ya había un apoyo. Imagínese cuánta gente que no tiene ningún apoyo, que nadie los conoce, debe estar pasando también por un proceso de esos, por temas políticos, por temas ideológicos o porque simplemente les da la gana de dañar la vida de una persona, ¿no? Por ahí también habría que hacer un análisis en temas de justicia, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un análisis sociológico. Claro. A ver, hasta el 2010 más o menos donde empiezan, un poquito más antes, desde el 2000 empiezan como estos gobiernos progresistas a nivel mundial, ¿no? Antes eran honorables expresidentes, ex vicepresidentes, así hayan cometido actos de corrupción, simplemente eran honorables. Claro. ¿No es cierto? De pronto alguna investigación, pero hasta allí. Ahora miramos Latinoamérica. Después del 2010, si no están realmente involucrados en actos de corrupción, entonces se la construyen los actos de corrupción. ¿Quiénes construyen? Es esa parte de la sociedad que jamás va a aceptar que necesita un cambio Latinoamérica y el mundo. Entonces uno tiene que volver, ¿no es cierto?, un poco a desempolvar en todo el continente. De pronto, por estos criterios van a decir que tengo una afiliación política a tal o cual partido. En el momento que hemos tenido que luchar, hemos luchado de frente. Claro. Pero ese no puede seguir siendo el argumento de debate, ¿no es cierto?, en los problemas sustanciales de este momento. Claro. Por eso digo, vean, compañeros, dejen de hacer la política del recuerdo. Recordar para pensar que así va a ser el futuro. No, no. Veamos en concreto ahora en la realidad. ¿No? Inventa. Entonces yo al menos digo allí, la política en este país con todo lo que ha significado históricamente, a partir de estos patrones de chisme, especulación, mentiras que eran, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tenemos? Lo mismo o duplicado de lo que siempre era. Claro. Por eso yo pido a los jóvenes, sobre todo en serio, si queremos cambiar el país, si queremos cambiar la política, no es aislando de la política. Hay que meterlo a cambiar la política y hay que resignificarlo aquello, ¿no? Y para eso no necesitas involucrar en actos de corrupción, no necesitas comprar ni vender, ni necesitas construir tu discurso para justificar al resto. No, y sobre todo, Leonidas, hay que entender que la política es nuestra también, que nosotros hacemos política con todo lo que hacemos a diario, con todo lo que decimos a diario y el tema de la exclusión en esos términos ideológicos y políticos son de algunos que pretenden hacernos creer que no debemos participar porque somos indígenas, porque somos otro país, porque somos mestizos o porque simplemente no tenemos cierto conocimiento. Todos, todos, usted que nos está viendo, usted que está en alguna comunidad, usted que está en su casa, podemos hacer política y podemos participar de ella y como que olvidarnos también de todos política y políticos, que no son lo mismo. La política es todo lo que hacemos a nuestro alrededor y los políticos son precisamente los que nos la quitan para nosotros poder seguir ejerciéndola. Antes de ir al tema de lo de la corrupción que por ahí voy, luego de que usted fue secuestrado por el gobierno de Guillermo Lazo, estoy bien, ¿puedo decirlo así? ¿Así lo piensa usted? Fue secuestrado por el gobierno de Guillermo Lazo. Perfecto. Luego de que fue secuestrado por el gobierno de Guillermo Lazo, cuando usted sale, cuando ya le hacen todos estos procesos y todas estas fichas, etcétera, vuelve usted a las calles y ahí se da cuenta que la manifestación es un poco más violenta, más masiva, más grande, más fuerte y ahí que dice, chuta, se me fue de las manos o dice, ahora vamos con todo. No, uno siempre tiene que tener el equilibrio, tiene que tener la conducción mucho más arraigada en el pueblo, era más masivo y con más indignación, no podría decir más violento, con más indignación, ¿no? Y claro, al día siguiente que fue el día miércoles en la concentración que fue miles y miles de personas en el Chasqui, no pues, lo que estaba previsto se sostuvo. Ya habíamos dicho con 10 personas, con mil personas, con un millón de personas, no estamos haciendo absolutamente lo contrario de lo que habíamos dicho públicamente. No ha habido nada oculto desde el movimiento indígena. Las resoluciones, las decisiones de manera pública en los medios de comunicación, en las páginas oficiales de nuestra organización y la hemos mantenido, ¿no? Yo creo que había más indignación, eso sí. Masividad y más indignación. Y eso, lógicamente, si no es controlado, puede pasar a un estadio más de violencia, más de esta situación. Ahora, Leonidas, cuando... Puede ser una evaluación de lo que sucedió en la costa, porque nosotros, mirando desde el punto de vista periodístico, veíamos que la costa, específicamente voy a hablar de Guayaquil, por ejemplo, había una desconexión absoluta con lo que estaba pasando en la sierra, en las comunidades y había otro tipo de actitud. Por ejemplo, hacer una evaluación, si me permite, sobre la alcaldesa Cintia Viteri y sus actos que, a título personal, voy a decir que estaban rayando ya en el racismo, sus actos del tema del puente, de poner las volquetas, aquí no me entra nadie, pasó en octubre de 2019, aquí no me entra nadie. El tema de... Y traigo alimentos del Perú. Eso me pareció y con orgullo, o sea, si no quieren darnos alimentos, lo traemos del Perú. Esto es tu gente, pero bueno, ya, volquetas, alimentos del Perú y tengo aquí el tema de los látigos que a mí se me estaba olvidando ayer y hubo imágenes abajo del municipio de Guayaquil de personas riéndose con látigos como si estuviéramos hablando de una época en donde todo el mundo, no es que quiera olvidar, sino recordar para no pasar por lo mismo y tenían látigos en la mano como una especie de ya concepto y narrativa totalmente racista. ¿Qué evaluación le ves tú a Guayaquil y a esa administración en ese término junio de 2022? Bueno, yo creo que hay un patrón general en la costa ecuatoriana. Hay un partido, un movimiento quienes han gobernado muchos años, décadas, podríamos decirlo. Como 30 años, sí. 30 años. Y en esa medida va reproduciendo eso. O sea, un patrón que domina, un patrón que decide, un patrón que impone esas decisiones. Entonces, en esa medida yo al menos digo si su forma de hacer política, que ya escuchamos 2019 también, que desde en el páramo, a veces en el cuidado que ellos tienen, no, en el cuidado que ellos tienen, seguramente no porque el cuidado, no porque realmente quieren construir una sociedad diferente, sino porque no quieren perder adentro. Quieren quedarse en el poder. Quieren quedarse y demostrar una cuestión diferente. Se les aflora lo que es. Ya. Se les aflora lo que realmente son. El racismo. Y el racismo en este país y en el continente se ha dado de dos maneras, ¿no? El racismo duro como es de frente y en ese momento que incluso puede pasar al fascismo y el racismo blando que te dicen la prima, la María, no es cierto. Es una forma amable, te dicen Marita o el primo, pero finalmente es racismo. Pero en las dos movilizaciones se ha aflorado un racismo duro, un racismo de frente, un racismo. Si cultivas aquello en una parte de la sociedad puede rayar pasar a otro lado que es el fascismo. Y hay una parte que es chistosa, no sé si usted lo vio en octubre de 2019 creo que fue y ahora se repetía pero a tono de burla cuando decía una persona que dijo no compremos más a los indígenas y compremos en el Megamaxia algo así decían y la gente como le empezaba a decir ¿tú de dónde crees que también viene de todo esto? A Megamaxia. Entonces me río pero en ese momento fue indignante porque hay gente que está tan desconectada de la realidad que piensa que el alimento cae del cielo y va al Megamaxia y que ahí está y que muchas gracias ojo esto no es para Megamaxia puede ser cualquier lugar comercial pero no pues hay gente trabajando hay gente que está poniendo la mano en la tierra y eso no se lo ve y le preguntaba por qué Guayaquil lo que sucede con Guayaquil es muy raro porque es una de las ciudades más golpeadas por el neoliberalismo de Guillermo Lazo Sí pero si podemos ir ahora mismo que andan acusando no es cierto dicen perdón el problema dice son las ideas socialistas ya ok el problema es del del narco comunismo los comunistas los socialistas estos son los perversos ellos han dañado la sociedad oiga pero hay que preguntar ¿quién ha gobernado los últimos tres años? ¿un socialista? ¿un comunista? ¿quién ha gobernado? ya en los últimos años eso es la construcción de su propia gobernabilidad yo he entrado pues al suburbio de Guayaquil ¿cuántos millones cuántos miles de hermanos hermanos guayaquileños están viviendo en esas condiciones? ¿o acaso es producto del socialismo del comunismo de toda esta cuestión? no es producto de la sociedad que ellos defienden una sociedad altamente civilizada entre comillas ¿no es cierto? dentro del capitalismo eso es lo que han producido los grandes suburbios en Quito en Guayaquil y en todas las ciudades principales de este país entonces háganse cargo de su propia gobernanza pues en serio ellas si quieren ser hasta maduros háganse cargo políticamente de lo que han producido pero no no es responsable en serio seas de izquierda o seas de derecha no es responsable ¿no es cierto? lo que han producido ellos trasladar a otros como responsables eso no es eso no es no es tener ética política sino vamos a ver en dónde está aflorado en este momento dicen que el el narcotráfico es más o menos este en los últimos años no, no toda la vida aquí está articulado solo miremos a nivel global la participación de los de la economía de los carteles a nivel global es una economía referente más o menos como la de la Alemania miles de millones de dólares orgánicamente han puesto este modelo de desarrollo capitalista y no vengan a decir que aquí el problema es del comunismo del socialismo de la izquierda esto es lo que han construido y eso es para poner solamente una justificación a la incompetencia que tienen como gobierno ¿sería así? efectivamente así mismo sí, sí no, estoy totalmente porque uno tiene que aprender mire esta sociedad no solo en el Ecuador a nivel global debe transformarse claro pero debe transformar sobre las cuestiones reales no sobre la especulación uno queda dice oiga pero ¿cómo es que no pueden tener un mínimo de análisis? son ciudades que han gobernado muchos años son sociedades que han construido a partir de sus patrones como referencia política como proyecto político ¿no es cierto? y resulta que los que pensamos diferente ellos son los responsables o sea no tienen ni siquiera la firmeza de asumir su propia producción de la política hecha realidad claro ahora Leonidas Issa teniendo en cuenta este tema que usted me menciona y no se me quería olvidar porque usted hablaba de cómo le gustaba leer cómo impulsaba el tema de la lectura y por eso es que ahora le dicen mariateguista le dicen comunista le dicen socialista ¿qué es si se puede definir Leonidas Issa a nivel ideológico? ¿cómo se define usted? a ver para no ser para no poner simplemente en palabras gruesas mire yo el primer libro de política latinoamericana que había leído a mis 15 años seguramente cuando estaba en ese lapso de ser gerente de las empresas pymes en la universidad ¿no es cierto? leí un pasaje de la lucha en Nicaragua no me acuerdo ahora mismo el libro ¿no? luego leí mucho a Monseñor Leonidas Proaño todo lo que es la teología de la liberación con Oscar Romero y toda la generación de intelectuales alrededor de este tema ¿no? bueno luego ya me gustó leer mucho de todo de todo política filosofía ideología y todo aquello y lo que me sorprendió realmente los pasajes de los pasajes de la lectura ¿no? de Mariategui entonces cuando alguien un político aquí en el país dice hoy estos se dicen llamar marxistas porque han nacido en el mes de marzo perdón en el mes de marzo ¿no? o sea a su propio culto que supuestamente lo tienen no tienen respeto porque una persona culta sabe respetar al otro que de la misma manera lo ha quemado las pestañas para estudiar para leer entonces uno da cuenta cuando esa gente salen a burlar de la formación del otro es que nunca se formaron nunca se formaron porque no tiene respeto a su propio culto ¿no? entonces con esa trayectoria mirar la realidad latinoamericana mirar la situación de los pueblos indígenas me permitió tomar una postura política, ideológica y filosófica que en este momento hay un debate interno en el movimiento indígena ya hay un sector donde dicen no somos de izquierda ni de derecha cuando llegan elecciones van con la derecha entonces uno dice oiga pero uno tiene que aprender a tomar posturas sobre la vida de uno claro ¿no? en términos ideológicos en términos políticos yo me he declarado soy un hombre de izquierda ya para que sea en resumidas cuentas ¿no es cierto? y además de eso dentro de esa identidad política respetamos absolutamente a nuestra identidad cultural yo soy un runa yo soy un panzaleo soy un quichua y desde esa realidad a Galindo Flores a todos los que han construido filosofía propia desde los pueblos indígenas somos altamente respetuosos pero también tenemos nuestra identidad de clase o sea aquí nos unimos pues no es un problema de que seas blanca o yo sea indígena o de que sea un mestizo yo sea indígena o sea un afro yo sea indígena ahí no está el problema el problema está en las condiciones materiales de vida entonces si un blanco ¿no es cierto? ojos azules está en las condiciones en las condiciones materiales igual que a mí entonces siendo blanco mestizo cholo montuvio afro campesino indígena hay que unir pues ¿no es cierto? entonces respeto absolutamente con toda la profundidad a mi identidad cultural pero asimismo un respeto absoluto a nuestra identidad de clase y asimismo en la diversidad en este caso ¿no es cierto? de lo que se hacen llamar las minorías sexuales étnicas lo que sea ese absoluto respeto para que podamos construir realmente una sociedad diferente respetando estas diversidades listo seguimos conversando con Leonidas Isa que está aquí en nuestro set de ingobernables en nuestro set de primera cita hemos conversado un montón y nos falta un poquito más por suerte dice que la agenda está liberada para que esta primera cita sea pero bien contundente seguimos hablando y justo usted me va como guiando también a todas las preguntas que yo tengo en desorden pero usted me está dando el orden cuando usted habla de que se considera que es una persona de izquierda cuando incluso me menciona que dentro del movimiento hay quienes dicen bueno yo soy de izquierda pero terminan votando por la derecha y tenía una pregunta que siempre la he tenido desde que conozco la política del movimiento indígena ¿qué pasa adentro y cuáles son las diferencias que dividen también al movimiento porque no es un movimiento homogéneo digamos hay mucha diversidad y hay mucha diferencia y hay mucha división ¿verdad? ¿qué pasa ahí adentro? Sí, mira yo te invito a leer el libro mi libro el estallido donde bajo categoría política bajo categoría económica desde un análisis científico digo ¿por qué está pasando la situación del movimiento indígena? Ya O sea que no sea una especulación esto creo no comprobado como una tesis ¿no es cierto? de lo que realmente está pasando en el movimiento indígena uno mira históricamente el movimiento indígena de 1990 un movimiento indígena homogéneo un movimiento indígena mucho más orgánico a las demandas ¿no? homogéneo y tenemos un movimiento indígena 2022 heterogéneo ¿por qué se ha dado ese cambio? no es un cambio únicamente en las ideas ¿no? es un cambio en las condiciones materiales de vida de la gente lo que antes tenías todos viviendo del huasipungo y saliendo del huasipungo todos homogénicamente estábamos unidos sobre las ideas y sobre la realidad concreta ahora tienes cuatro en términos económicos tienes cuatro corrientes no cuatro corrientes cuatro condiciones reales ya los que seguimos en la absoluta pobreza y los que decimos hay que seguir luchando ¿no? y es más en términos estadísticos yo lo he hecho una valoración ¿no? el 7.03% ¿cuánto significa? un millón 50 mil hermanos indígenas esos somos en términos oficiales pero no creo que eso seamos realmente en la práctica eso es en la oficialidad de las estadísticas de estos ¿cuántos realmente tienen de alguna manera resuelto su vida material? aproximadamente unas 35 mil personas que estarían vinculados al sector público ¿no? y donde determinamos nosotros como la categoría del sector que está viviendo de la burocracia ah ok claro en términos hablemos en términos también categóricos porque si no pareciera que las ideas salen nomás no a partir de un análisis a partir de una construcción teórica científica demostrado con datos porque si no también acaba voy a acabar como uno de mis machis especulando el correísmo el correísmo pero sustenten algo no el correísmo ya no esa política al menos desde mi lado no lo hacemos una política que en este caso no es cierto responsable entonces hay un sector del movimiento indígena vinculado a la burocracia del estado no digo que está mal eso es la realidad y me parece muy bien que a estas alturas el movimiento indígena haya accedido a los espacios de administración pública solo que hemos quedado aislados del proyecto político general ya no hay otro sector vinculado al comercio pues hay el comercio formal y el comercio informal los del comercio formal están bien están muy bien incluso en términos de condiciones materiales ya no van a pensar como los que estamos en la comuna porque están bien pues económicamente con sus dos camiones con sus cadenas de comercio puestos aquí puestos allá los que estamos jodidos en términos de comercio los compañeros indígenas que hemos bajado de las comunidades y estamos en el comercio informal los que nos persiguen todos los días los policías municipales los que están vendiendo de pronto cuello de pollos pata de pollos huevitos por acá de pronto en toda esta cuestión tercer sector somos trabajadores del sector privado pues allí tenemos ya las condiciones del trabajo en el sector privado sí puede ser el salario pero las condiciones hacia adentro racismo discriminación y explotación y sobreexplotación es una realidad no lo estoy inventando yo eso está en la práctica y está estudiado y nosotros lo hemos puesto ese estudio un cuarto sector el sector financiero ya si miramos el sector financiero todo lo que es musurruna chibuleo no estoy diciendo eso quiero que entiendan no estoy diciendo en términos morales lo estoy diciendo en términos de categoría política si dijera en términos morales entonces este es bueno o esto es malo no eso es la realidad y creo el sector financiero de las cooperativas y ahorro y crédito son las que están más vinculados en este momento a la producción del campo o sea en el vacío estatal y en el vacío de las perdón del sistema financiero privado quienes en este caso el espacio han copiado las cooperativas de ahorro y crédito y eso me parece muy importante cuánto se está moviendo aproximadamente 19 mil millones de dólares en términos económicos eso es positivo es bueno pero en términos ya de trascender en la transformación en este caso de la justicia social si realmente se está ayudando a sacar de la pobreza yo creo en términos económicos estamos teniendo nuestros propios hermanos dentro del sistema financiero los que están explotando a sus propios hermanos ¿por qué? porque hemos caído en las mismas reglas del sistema financiero porque hay un patrón dentro del estado que obliga a mantenerse de esa manera entonces de estos cuatro sectores lógicamente uno tiene que tomar la postura pues ¿con quién estoy? y en eso realmente frente a la realidad yo creo que la mayoría de los hermanos indígenas estamos en las condiciones más jodidas de la vida en términos materiales digamos y esos sectores son los que hacen que también el movimiento indígena esté un poco también dividido de acuerdo a los intereses de cada uno exactamente por ello porque en 1990 no teníamos sector industrial no teníamos sector financiero nuestras bases no cierto metido en él ahora tenemos y como dije hay una heterogeneidad entonces uno como dirigente tiene que mirar esa realidad y tratar de conducir de manera conjunta colectiva sin romper la organicidad del movimiento pero es difícil muy difícil pero esa es la realidad con la que tenemos que lidiar por eso cuando escucho a un compañero insultar por ejemplo a mí yo no me voy a ver las palabras si no recurro de dónde es quién es cuál es su condición económica ah cuando veo que es de un sector financiero digo no pues él está hablando desde esa realidad claro entonces respetable porque él está hablando desde una realidad concreta y nosotros estamos hablando desde una realidad concreta desde la situación de explotación y hay algunos críticos dicen pero entonces leonidas tiene que proponer empresas tiene que proponer qué está haciendo para resolver la pobreza de los indígenas ahí solo viven oiga en este país ni en la colonia ni en la república ni en el estado moderno no hay políticas diferenciadas para que se garantice el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas esa es la realidad no es un problema individual de poner o no poner una empresa ya claro claro no es algo tan sencillo leonidas hay gente entonces hay compañeros como usted lo menciona dentro de la conaille que no están de acuerdo entonces con su dirigencia si hay hay muchísimos no creo que sea la mayoría las hay hay compañeros que son muy críticos por eso digo no es que hay indígenas que dicen son de izquierda y van con la derecha aquí se ha puesto no cierto hay compañeros que dicen no son ni de izquierda ni de derecha el movimiento indígena tiene su propio proyecto político que estoy de acuerdo pero en el momento de actuar en la política acaban alineados a la derecha eso es incomprensible como ahora mismo ponen como una tesis central el superar el correísmo y el anticorreísmo que es lo más básico dentro de una sociedad adulta dentro de una sociedad que puede construir categorías que damos menos realmente no voy a decir esta palabra para que no sea un insulto pero realmente quedar en una en un momento político me parece de lo más infantil y que esos esos sean las categorías políticas que ahora se discuten y es como la misma categoría de decir si tú eres de izquierda o eres de derecha o eres socialista o eres comunista o eres no capitalista no es es el mismo debate básico el mismo debate e incluso intolerante que no tiene ningún fin no porque lo que hace es separar antes quiero tocar un tema que es muy sensible Leonidas porque esto sí quiero ser enfática el nulo ideológico que es el que la mayoría de las personas piensan y bueno según las estadísticas por el que estamos en este momento con un gobierno neoliberal con un gobierno que no nos está escuchando y en donde ha habido manifestaciones precisamente para contrarrestar esto y la pregunta es el nulo ideológico fue un error podría ser en el momento histórico pero no había otras condiciones para que no se posesiona de esa manera en el movimiento indígena ¿qué quiero decir con esto? ya primero si son de izquierda como uno de los principios fundamentales los que identificamos de izquierda los que queremos construir otra sociedad la primera la primera responsabilidad el ser de izquierda es aprender a ser autocríticos sí y hay un sector de la política en este país que dicen ser de izquierda dicen ser progresistas y nunca reconocen las atrocidades que hicieron al movimiento indígena ¿quiénes? ¿los correístas? no diría correístas yo diría a Correa Correa ya para que quedemos porque ahí también hay un montón de hermanos que están en las condiciones similares en términos concretos de la vida que están dentro de esta opción política del correísmo pero yo creo en el tiempo que gobernó Correa es Correa en este caso donde sufrimos los ataques y que no reconoce ahora los errores no, no, no lo han reconocido yo me acuerdo que este y no estoy diciendo que tienen que disculparse no estoy diciendo que tienen que no, no, no en términos de posición política uno tiene que aprender a reconocer lo que no permitió esas condiciones construir otra posibilidad histórica en un momento en un momento otra posibilidad política en un momento histórico ¿cuáles fueron los atropellos que se cometieron en el gobierno de Correa? por ejemplo en el dos mire yo soy uno de los yo fui uno de los críticos y el que estaba en las calles y los compañeros que estaban con Correa ¿no es cierto? incluso hicieron contramarchas con nosotros ahora ellos dicen que son anticorreístas y que nosotros somos correístas para que vean lo más básico que pasa ¿no? yo que decía como principio también en ese momento no se puede entregar el proyecto político a foráneos de la política sino lo que se tiene que hacer es confluir todas las energías en un solo proyecto político pero que tenga un mismo nivel de análisis de debate y de decisión política nadie puede mirar del hombro para abajo porque tiene más opciones políticas nadie por eso ahora me niego cuando dicen pero compañero Leonidas tiene opciones sí podemos tener opciones pero no es a título individual esto es una construcción colectiva Oriillo fue muy crítico 2009 la lucha por el agua ¿qué decíamos nosotros? respete lo que está en la constitución de la república la autodeterminación el respeto a los territorios comunitarios no se construyó las juntas de agua rompiendo las lógicas comunitarias 2010 yo me acuerdo aquí clarito hasta mi esposa este encontré en la lucha ¿no? frente a las políticas políticas de ese momento del gobierno de Correa ¿no? cuando se decía oiga pero hay que discutir el tema del desarrollo no puede ser que aquí impulsamos el desarrollo pero ¿de dónde sale? los recursos para ese desarrollo para ese desarrollo anhelado y muchas veces sale de los impuestos de los más pobres y sale de los recursos explotando y acabando la casa de los más humildes como son los pueblos indígenas entonces hay que discutirla no puede ser por imposición por favor se dieron los procesos mineros ¿no es cierto? eso está y por eso también quiero dejar como una categoría política de análisis no es un problema de los gobiernos de turno sino es una adopción como el petróleo una política de estado en este caso el estado ¿no es cierto? adoptó como una política económica el extrativismo en este caso el petróleo 50 años esa es una política de estado lo mismo ha pasado con el tema minero desde 1994 desde Sixto Durán Vallén hasta nuestros días hay una política de estado en el tiempo entonces cuando quieren reducir a un problema de un gobierno de turno digo oiga pero un poquito también lean pues por favor lean la historia lean los gobiernos y no me hago el mucho lo que sea pero ya a veces también insultan lo que tienen que revisar la historia ¿no? entonces la tercera cuestión el tema de acabar con los territorios de los pueblos indígenas sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada el tema de la educación intercultural bilingüe si bien es cierto ahora se ha dicho no la educación bilingüe fue de lo peor era este unidocente que estaba a tejos cayendo pero no por sí misma pues porque no ha habido políticas económicas que realmente privilegien una educación propia pero garantizando igual que toda la que la educación de todos los ecuatorianos solo una veamos y no cree que en ese en el gobierno de Rafael Correa porque algo que escuchaba siempre en sus discursos el tema de la educación intercultural bilingüe ¿no? y cómo también se trataba de que todos tuvieran esta educación ¿eso no fue suficiente o la estrategia no fue la adecuada? no fue la adecuada la estrategia por ello incluso en política no puedes tener de pronto venganza podríamos llamarle no puedes tener una actitud infantil ¿no? si no si es que realmente son de izquierda entonces estos elementos particulares que reparan reparan la condición histórica de un sector muy importante aquí en el Ecuador debían ser tomados en cuenta como en Bolivia ¿no? ok, sí entonces yo no he recurrido a estos análisis realmente porque uno acaba en el otro campo pues claro, claro con esta criticidad acabo siendo de la derecha es lo que pasa con un sector del movimiento indígena pero es el debate básico también pero para entenderlo un poco también esta parte ¿cuál más? y en términos concretos por ejemplo el querer quitar la casa de la Conalle yo pasé de guardia allí cuidando la casa de la Conalle ¿no? de igual como un adversario político pensando que estamos colaborando con la derecha o lo que sea hay personajes comulgan con todo lo que es el capitalismo con el neoliberalismo con la derecha sí hasta respetamos ¿no? pero que eso haya sido un pretexto para decir que todo el movimiento indígena colabora con este con sector de la derecha es inaceptable entonces estas son las condiciones que no se superó no se ha superado aún por las cuales que estábamos obligados a decir bueno ahora sí nos disculpamos como si fuera un problema de casa o de hogar entonces avanzamos no no eso hay que superar en las mismas categorías políticas por lo tanto dentro de una categoría política si nos auto identificamos de izquierda progresista primero uno tiene que reconocer en donde realmente desempató un proyecto más aglutinador donde debe incluir el movimiento indígena del Ecuador y por eso el nulo ideológico porque también el nulo y le pregunto ¿fue consecuencia de la propia división interna del movimiento indígena o fue simplemente haciendo este análisis concreto? hay un análisis donde ahí uno de los temas centrales del movimiento indígena es la democracia comunitaria se somete todo a votación y la decisión por la mayoría absoluta yo podía tener hasta otro criterio de pronto en esta idea de ampliar la unidad más amplia esta unidad amplia ¿no es cierto? pero no hay una decisión de la mayoría del movimiento indígena frente a los hechos que he detallado aquí donde dijo señores no podemos estar ni con uno ni con otro así yo tengo otras opciones uno tiene que aprender a respetar las decisiones colectivas es como la columna vertebral la que permite la que permite mantener unido al movimiento indígena y tú votaste nulo votaste nulo efectivamente ¿por qué hubieras votado? yo realmente si realmente si hubiera superado un proceso histórico todo lo que ha sido detallado hubiera sido importante ¿no es cierto? que se aglutine en esta idea del progresismo de la izquierda ¿hubieras votado por Andrés Arauz? si es que se llegaba posiblemente si es que hubiera sido si es que realmente había una identidad una identidad política construida allí pero no había simplemente uno tenía que ser responsable respetuoso con una decisión colectiva claro y eso se entiende pero ahora miramos esa retrospectiva para entender un poco cómo se llegó al nulo ideológico pero si yo le pregunto ahora luego de que gana Guillermo Lazo usted de alguna forma dice chuta era de tal vez apoyar el otro lado porque estamos sí pero eso ya se sabía eso ya se sabía con antelación dentro del programa del gobierno lo que proponían pero y la responsabilidad también mire lo que pasó con compañero Jaime Vargas ya él decidió en un momento finalmente identificarse eso no ha resuelto el problema de nuestras organizaciones ni del país más bien nos ha dejado secuelas de tener más o menos esta actitud de no tener respeto a las decisiones colectivas eso no lo voy a jugar por más equivocados que colectivamente estemos se no iba a resolver nada que ustedes tomaran en absoluta no hay que ser responsables y respetuosos sobre todo a la decisión ahora estamos en otro momento político claro que hay que pensar en la apertura de la unidad del sector popular sin bajar el proyecto político a un caudillismo sea del movimiento indígena o de nadie sino un proyecto político que realmente esté diseñado con la participación de todos y todas pero eso ¿quién hace? no hace un caudillo no hace un dirigente no hace un líder es la posibilidad de construir entre todos entonces eso tenemos que poner sobre la mesa pero si si estamos claros en que a lo largo de la historia va a quedar como culpable el movimiento indígena por impulsar este nulo ideológico ¿ustedes no se sienten? solo hagamos una retrospectiva aquí en las elecciones de Moreno y Guillermo Lazo mismo todo el mundo exactamente lo que ha pasado cada cuatro años todo el mundo acusando lo que es y no es entonces una práctica política recurrente a la especulación a la mentira y al chismo como instrumentos degradantes de su oponente porque no son categorías políticas no estás debatiendo un proyecto político me acuerdo que así mismo habían compañeros míos que chuta contra el correísmo y se fueron con Lazo ya se fueron con Lazo finalmente ¿con quién acabó gobernando este Moreno? entonces Moreno no fue de noche a la mañana Moreno pasó diez años con el correísmo si nos quieren culpar por el voto nulo ideológico entonces una de las cuestiones que debe hacer el correísmo asuman acepten presidente de quién es no digan que nos traicionó no hemos sabido que ha tenido esa conciencia y todo lo que quieren no no políticamente es su presidente por lo tanto políticamente se equivocaron así como también las otras opciones luego que podía darse por estas mismas condiciones que no se dio entonces no vengan a culpar el voto nulo ideológico este camino para el neoliberalismo nace en el propio proyecto político en este caso de Alianza País en el momento que pusieron a Lenin Moreno si eso no aceptan como su equivocación política o como una autocrítica de sí mismo y decir que el movimiento indígena tuvo la culpa por votar de esta manera entonces no están siendo responsables y en el momento histórico necesitamos mirar todos esos problemas si no estaban seguros ideológicamente políticamente entonces no era esa opción entonces no vengan a decir que es las elecciones del 2019 no del 2019 no vengan a decir aquello es un problema que trascendió desde su corazón o sea 2021 fueron las elecciones 2021 perdón Leonidas si te tocara sentarte con Correa para conversar de estos temas políticos y ver cómo se llega ¿te sentarías con un cafecito o no? primero uno no es una autoridad individual cualquier decisión con el político que sea con los actores que sean sobre una decisión colectiva mientras eso no exista yo me he mantenido incólume firme durante todos estos años me han dicho que hablo con este pero no pueden comprobarla por la foto de Bolivia dice ah no pues ya ha sido yo me fui a un evento internacional donde estaban los pueblos indígenas que en ese momento en un momento en un momento que no estaba absolutamente nada planificado haya habido una foto entonces eso no te hace partícipe de ningún proyecto político por lo tanto yo no voy a romper ninguna lógica comunitaria si en esa perspectiva no es cierto uno tiene que aprender a valorar también para bien o para mal son referentes políticos y uno tiene que aprender a respetar no solo en el sector de la izquierda a la derecha también por eso yo siempre invito a la derecha a esa derecha que insulta a esa derecha que quiere fascismo en este país a esa derecha a esa derecha piensa a esa derecha que piensa que mandando más bala vamos a resolver el problema de este país a esa derecha digo construyan produzcan dejan de tener pereza intelectual no simplemente se resuelve este país insultando sino produciendo ideas a partir de la realidad no a partir de la subjetividad como están en este caso este acostumbrados ahora vamos a hablar un poquito más del tema interno porque usted habla de movimiento sabe que no es Leonidas Giza solo sino que detrás hay muchísimas personas que también creen en algo y que quieren llevar al movimiento hacia un fin que es también el fin de todos los ecuatorianos y vivir en una comunidad donde todos podamos tener seguridad donde todos podamos tener posibilidades para seguir creciendo Pachacutic es realmente el brazo político de la Conay y se lo pregunto ¿por qué? porque desde que empezó este gobierno hemos visto a un Pachacutic que tampoco está siguiendo los lineamientos de la Conay tenemos a una Guadalupe Llori que ha sido muy fiel a Guillermo Lazo tenemos también por ejemplo posturas dentro de la asamblea que no están de acuerdo con las posturas de la Conay hace el 31 de agosto lo tengo anotado la Conay emitía un comunicado sobre el apoyo al juicio político de los locales del Consejo de la Judicatura y Pachacutic al final los asambleístas de Pachacutic votaron en contra del juicio político esta semana entonces lo que yo veo es que Pachacutic es una cosa y la Conay es otra pero también se dicen que es el brazo político de la Conay ¿qué mismo está pasando con Pachacutic y si debería haber algún tipo de reestructuración o reorganización dentro del movimiento? Tres cosas sobre Pachacutic y Conay primero Pachacutic y Conay es una unidad orgánica ya nació de las luchas nació en la unidad con las organizaciones yo he estado dando tiempo para leer también el origen de Pachacutic el debate para su nacimiento entonces hay una unidad orgánica segundo hay un proyecto político o sea dicen oigan somos indígenas mestizos blancos del Pachacutic no es solo para los indígenas sino aperturado en la posibilidad pero hay un proyecto político y la tercera hay una definición ideológica estos tres elementos centrales en este momento se han perdido en el Pachacutic entonces cuando uno dice es orgánico oiga pero siendo humildes en serio ya siendo humildes ¿por qué tenemos 27 asambleístas en la asamblea nacional? ¿por qué? ¿será acaso porque se les iluminó a nuestros candidatos y que bestia ganamos? no sean respetuosos y algunos dicen oiga ganaron por yacuperes oiga sean respetuosos si no hubiera tenido referencia positiva con estadísticas levantadas por las diferentes operadoras de las encuestas ¿no es cierto? el movimiento indígena es gracias a la lucha como posibilidad de cambio en este país de esos 27 bueno por diferentes maneras han salido imagínese tener que lidiar con 4 o 6 asambleístas en cada votación uno dice oiga pero hay que hay que cernir el afrecho quien mismo está quien mismo está realmente con ese proyecto político no puede quedar bajo bajo libre albedrío bajo ideas de la coyuntura de la asamblea la interpretación de la votación de cada asambleísta eso no puede darse entonces allí ¿qué es lo que necesitamos? recuperar la vía orgánica recuperar el proyecto político que los asambleístas entiendan que son parte de un proyecto político no están a título personal y tercero tienen que tener una identidad ideológica ¿y cómo logran eso? desde la CONAI bueno ese va a ser un tema bueno ahorita este tema ya es ya más de 6 años por lo tanto que uno dice sí va a estar duro y yo por ejemplo identificarme con este Pachacuti dirigido por una dirigencia que no tiene perspectiva política que se acomoda en los albores del poder imposible claro cueste lo que cueste yo creo firmemente que el Pachacuti necesita ser refundado y refundar es volver a mirar el origen no podemos aceptar que esto hagan oiga pero hasta en términos del oportunismo político hablemos de así ya si realmente quieren mantener por lo menos la referencia como Pachacuti piensen también lo que estamos en este momento en elecciones entrando a elecciones 2023 usted cree que votar con Lazo y que celebren junto al gobierno de Lazo ayuda a mantener la votación del movimiento Pachacuti hasta en términos de oportunismo político pero no aquí no pasa ni eso ni principios ni nada o sea digo esto con lo que signifique y lo que cueste y hay una base realmente que estamos asqueados de una postura de un sector del movimiento Pachacuti que en sí mismo sirve solo para sus propios beneficios y eso debe cambiarse y eso como se debe cambiar y de forma enfática lo menciona yo pensé que la respuesta iba a ser algo diferente pero lo menciona porque sabe que hay un problema podría la Conaíe formar incluso un nuevo movimiento político o es reformar desde adentro Pachacuti yo he dicho siempre no bueno esto también hay que mirar porque puede ser una de las posibilidades pero yo siempre he dicho a mis compañeros que van siempre de Pachacuti cabreados con esta cuestión no respetan democracia comunitaria imponen desde arriba siempre interpretan a su hay un sector vean la pelea es desde adentro la pelea es desde la casa no puedo salir ir a otro partido y decir tienen que cambiar Pachacuti no desde adentro por lo tanto siendo absolutamente autocríticos también no de que en esta construcción en esta idea algunos compañeros que han dejado de hacer política tuvieron esos mismos vicios en su momento que pudieron hacer y ahora vienen a más o menos a poner como ejemplo en la cual revisando la historia digo no podemos aceptar entonces en esa medida ahora la decisión del movimiento indígena con sus estructuras organizativas vamos al origen hay un proyecto político hay una unidad orgánica y hay una definición ideológica con quienes está clarito en el proyecto político es desde las organizaciones no desde la individualidad claro así que con todo eso lo que significa no voy a entrar a insultar a uno o otro porque no me gusta hacer este tipo de política ni especular sino sobre los hechos reales no puede seguir un Pachacuti celebrando con porcentajes en el suelo celebrando decisiones en la asamblea nacional y lo peor de todo más o menos este pensando en el futuro esto van a ser estos no no veamos lo concreto qué está pasando en este país así es hay un control desde el poder ejecutivo hay un control en la justicia en este país así es no es solo en este gobierno han pasado en todos entonces lo mínimo que debemos ser es leales a nuestros principios claro y pero no es solo en este gobierno sin embargo en este se jactan de seguir hablando del correísmo seguir hablando de lo que pasó antes seguir hablando del pasado y no se reconocen los propios errores y de eso vivir y de eso vivir porque hay mano en la justicia y hay mano en todos lados hemos visto los casos ahora y las llamadas telefónicas y las grabaciones y hemos visto que estamos ante un gobierno que también tiene sus propios actos de corrupción que también tiene sus problemas y que sobre todo el mayor problema es que no escucha a la gente y eso es eso es algo indignante y no es solo cuestión del movimiento indígena es cuestión de todos el que no quiere ver no hay peor ciego que el que no quiere ver ¿cuál sería su rol en las elecciones seccionales Leonidas Giza? porque creo que Pachacuti o sea el candidato de Pachacuti creo que es Jorge Yunda no apoyaría a Jorge Yunda que a mi forma de ver la participación en octubre de 2019 tampoco que fue tan digna de aplaudir ¿no? bueno yo no voy a entrar a hacer una valoración individual ok una de las cuestiones que el 2020 no es cierto que de pronto decían yo he estado en contra de Yaco no ha trabajado no ojo cerrado yo voy a trabajar por Pachacuti ya pero ese Pachacuti que quiere depurar ese Pachacuti que quiere volver a enrumbar a reenrumbar ese Pachacuti que quiere realmente reestructurar por lo tanto ¿cómo lo vamos a hacer? en provincias en territorios donde ha habido un respeto a las decisiones colectivas a las decisiones tomadas con las organizaciones nos pondremos en este caso todo el esfuerzo en provincias donde ha habido una imposición desde una lógica de democracia liberal donde porque es el partido imponen no más entonces nosotros sabremos tener mucha mucho en cuenta esta participación por lo tanto yo no voy a entrar de pronto para que no quede en la responsabilidad individual al menos con personajes que han tenido una referencia de desgaste político por sí mismo o por su proyecto político personal no estaremos de acuerdo en ese sentido pero ya como proyecto político sobre todo mi mensaje como con ahí es llevar recuperemos la organicidad recuperemos el proyecto político y recuperemos la línea ideológica eso que sea nuestra columna vertebral para caminar no el oportunismo de día a día que pase en la asamblea o en cualquier espacio de elección popular el 5 de septiembre es el día internacional de las mujeres indígenas por Bartolina Siza y creo que también hay una forma de rendirle honor todos los 5 de septiembre y todos los días realmente por la lucha también una guerrera aymara que luchó muchísimo en términos de la dominación española y los conquistadores españoles y yo ayer estaba leyendo un poco sobre cuáles han sido de alguna forma los avances en Ecuador en términos de mujeres usted siempre incluso cuando la entrevistaba en otros programas me hablaba de que la CONAIE también tiene que tener una reestructuración en estos términos de género por supuesto y aquí tuvimos en el día del paro Andrés Mideros que es economista y decía esta cifra esta cita la pobreza en Ecuador tiene rostro de una niña indígena y hablaba en términos de estadísticas que el 85% 9 de cada 10 niñas indígenas están en situación de pobreza estructural todavía las mujeres hoy indígenas en el país están siendo discriminadas están siendo excluidas de oportunidades en servicios que realmente son los que les competen las estadísticas las siguen ubicando en términos de pobreza extrema y de situaciones en donde no tienen acceso a sus propias oportunidades y derechos como la CONAIE puede también trabajar desde la base teniendo en cuenta todas estas situaciones alrededor para lograr que también haya un equilibrio en términos de género primero hay que entender que la situación de la mujer y con mayor peso con mayor carga en este caso las mujeres indígenas las mujeres afro por su condición de etnia por su condición de género por ser mujeres y por su condición económica por la pobreza son las que más están son las que más han cargado ese peso de este momento entonces uno tiene que primerito para poder hacer una política diferenciada tiene que entender que esto es una es un problema estructural para que de pronto no quede qué hiciste en tu periodo para resolver estos problemas en tres años no se alcanza pero lo que sí se puede hacer es cambios de este momento que pueden dar resultados en el tiempo qué nosotros estamos haciendo de pronto yo mismo tuve que ir a un debate con una hermana indígena decían que una hermana que estaba proponiendo proponiéndose para ir a la presidencia de la Conaya y había esta resolución y toda la cuestión yo había dicho mire en el tema de la conducción no creo que tiene que quedar bajo presión sobre esta situación sino la posibilidad de construir también desde el feminismo que somos los hombres pues no podemos quedar anclados en lo que muchas veces también se ha quedado como particularizando el problema de la mujer no miremos también la parte femenina de los hombres también la parte masculina de las mujeres por ejemplo yo ya de presidente del MIG porque también en las elecciones de los congresos es el que entre yo ya como presidente del MIG cuál fue el primer elemento que había dicho ya de presidente no es cierto elegido la primera condición mi consejo de gobierno tiene que ser 50% hombres 50% mujeres cumplido los dos periodos en el movimiento indígena en la Conalle de la misma manera ya yo de presidente de la Conalle en el momento que empezaron a poner más hombres un ratito compañeros mi consejo de gobierno tiene que tener 50% de hombres 50% de mujeres ese como un hecho concreto inmediato que muchas veces en los consejos de gobierno que veo no miran no esta particularidad piensan que es un problema por ese mismo hecho nosotros trabajamos el tema de la democracia comunitaria y el tema de la participación de la mujer en el régimen en la reforma del código de la democracia en el año anterior cuando estaba compañero Jaime entonces por eso en este momento sobre nuestra parte sobre nuestra apuesta que creemos en el equilibrio de la equidad de género allí ahora estamos obligados a cumplir bajo una ley el 30% en estas elecciones pero el 50% a partir del 2025 por lo tanto yo creo realmente los esfuerzos que tenemos que hacer poco a poco en la medida que estamos para que de pronto no quede una carga únicamente y exclusivamente para las compañeras mujeres no si queremos resolver el problema estructural de la mujer necesitamos someter a un proceso de discusión de la sociedad no de las compañeras mujeres ya hablamos del tema de las mujeres hace poco tuve aquí invitada a primera cita a Janet Dinostrosa y estuvimos haciendo un análisis o más bien estuvo haciendo un análisis sobre lo que había pasado en junio de 2022 y octubre de 2019 y ella comentaba algo de que el movimiento indígena hablaba mucho de que sigue que los subsidios que los combustibles y de la pobreza pero no hablaba de la desnutrición infantil entonces ella decía que en los pedidos de la Conaye o del movimiento indígena no hablaban de la desnutrición infantil y siempre se iban como que por otras ramas y de alguna forma daba a entender de que realmente estos pedidos no son los cercanos a lo que está sucediendo tomando en cuenta la desnutrición infantil que según la UNICEF el 27% de niños menores de dos años sufre desnutrición infantil crónica y la situación es más grave para la niñez indígena que es el 39% ¿cuál podría ser el fin y ahora uniéndolo a lo que está pasando con las mesas de diálogo para poder generar una solución con este problema que tiene que ver con la pobreza y es lo que le mencionaba tiene que ver con la pobreza tiene que ver con la desatención de los gobiernos y tiene que ver con una política económica que no ha estado enfocada en este tema ¿qué hace la Conaye? ¿cuáles son los pedidos también al gobierno para contrarrestar esta situación? Claro que está pedido en este caso para resolver en este caso el tema de la desnutrición crónica hay que poner a sí mismo con objetividad no es un problema del día a día el tema de la desnutrición crónica es un problema estructural y yo vivo dentro de las provincias más pobres del Ecuador y donde según Naciones Unidas y las estadísticas propias del Ecuador el 55% de estas cuatro provincias en niños menores de cinco años sufren desnutrición crónica entonces no me puede venir a decir cualquiera que no estamos luchando en el momento no podemos mirar que es un problema no sé cuál es la propuesta cómo quieren sacar de la desnutrición crónica realmente como política de Estado desde el gobierno o desde nuestros críticos ¿cuál es la propuesta? nosotros sí tenemos la propuesta ¿cuál es? hay que recuperar la soberanía alimentaria en cada familia imagínese lo que es mire 50 años de la famosa revolución verde ¿por qué nació en 1950 la famosa revolución verde a nivel global? donde todavía no había las cuatro corporaciones controlando las semillas en el mundo ¿no es cierto? donde los procesos de los paquetes tecnológicos que luego importaron a los países latinoamericanos latinoamericanos no eran dependientes para la producción de alimentos y bueno puedo enumerar un montón de cosas en estos 50 años ¿por qué hicieron eso? ¿por qué el capitalismo dio una opción a la humanidad el tema de la revolución verde? supuestamente iban a los terrenos las tierras digamos ¿no es cierto? improductivas entre comillas iban a duplicar la producción ¿para qué? para dar de comer a los hambrientos en el mundo según esta propuesta de esta política ¿no es cierto? en 1950 había 500 millones de hambrientos en el mundo entonces dijeron con la política de la revolución verde que vamos a llevar a nivel mundial entonces vamos a resolver los problemas del hambre en el mundo venimos al 2022 ¿cuántos millones de seres humanos a nivel mundial están muriendo en el hambre? más de 1200 millones de seres humanos ¿ha resuelto 50 años de planificación del capitalismo? no ¿qué han hecho? lo que han hecho es condicionar como una política global la dependencia de la alimentación entonces nosotros ¿qué estamos haciendo ahorita? bueno para llegar a lo que pensamos ¿cómo podemos sacar de la desnutrición crónica a nuestros niños? ¿qué pasó en estos 50 años en el Ecuador? solo miremos ya que salgamos a ver vamos a donde quiera que vaya usted va a ver las lomas peladas ¿por qué están peladas? porque 50 años supuestamente para la fertilidad de la tierra importaron los abonos químicos y todo este paquete tecnológico después de 50 años lo que nos han dejado es las tierras muertas entonces ahora ¿qué necesitamos hacer para en este caso resolver el problema estructural de la desnutrición crónica? necesitamos recuperar la fertilidad de la tierra que perdimos durante 50 años entonces si tú tienes tu chacra recuperas la soberanía alimentaria no va a salir de la desnutrición únicamente los niños menores de 5 años que están en la estadística general no va a ser toda la familia que no va a producir para el mercado va a producir para el consumo interno como una política de soberanía alimentaria si no hacemos eso es cualquier cosa ahora mismo se decía ¿no es cierto? en el diálogo de septiembre 4 de octubre el gobierno decía en uno de los puntos que hemos acordado vender el banco del pacífico ¿no? banco del pacífico para resolver el problema de la desnutrición crónica pero dígame ¿cuál es la planificación para sacar de la desnutrición crónica a esos niños? ¿qué? únicamente poniendo desparasitantes poniendo vitaminas ¿cuál es? porque uno puede acabar en un año o sea no hay una propuesta no hay una propuesta es solo el decir y no la propuesta no hay una propuesta nuestra propuesta es concreta imagínese solo si tuvieran todos los hogares una como política pública como una como defensa de la soberanía alimentaria no dependiente de los paquetes tecnológicos importados como consumo interno les aseguramos que tendríamos alimentación todos los días ya pero ahorita nos han vuelto dependientes de un modelo de producción no para consumo ni para la alimentación sino para el mercado todo lo que genere ganancias allí en esa política han hecho desaparecer nuestras más de 100 variedades de papas nuestras variedades de frijoles nuestras variedades de maíz nuestras variedades de todas las semillas ¿por qué? por ejemplo la papa ¿por qué no le conviene al mercado? porque es difícil pelar pero si vamos a recuperar esta papa ¿no es cierto? en la soberanía alimentaria eso garantiza no solo para la alimentación incluso resolver los problemas de la salud que sufren ahora en este día en este caso todos los ecuatorianos es una política agraria es una política así que tenemos que mirar con objetividad no es un problema de decir vean hagan esto pongan desparasitantes o vitaminas no es un problema estructural entonces recuperar como política nacional porque estamos ahorita lidiando en el tema del TLC debe haber una política de defensa de la agricultura de la defensa de la producción nacional es allí donde se tienen que mejorar las condiciones para no resolver solo el problema de la desnutrición de los niños sino de todos los que integramos en esta capa de pobreza que estamos viviendo ¿cree que este gobierno también se ha volcado a este tipo al TLC al tratado de libre comercio o se ha volcado a ese tipo de política? si está claro en este momento están negociando con cuatro países México Estados Unidos Singapur creo que está uno y es más nosotros en la mesa hemos exigido que nos digan que están negociando y dicen que en este caso tienen las cláusulas de ¿cómo se llama esto? que no se puede saber de confidencialidad entonces no les están diciendo nada si están negociando sobre nuestras espaldas después no esperen que nos reaccionemos entonces mínimamente tiene que haber un respeto oiga nosotros somos productores pero ¿sabe qué Leonidas? yo creo que el gobierno tiene una cláusula de confidencialidad con el país entero porque en todos los temas porque hasta ahora no sabemos exactamente cuáles son los resultados qué se está haciendo a nivel público qué se está haciendo a nivel de infraestructura qué se está haciendo a nivel salud qué se está haciendo a nivel educación qué se está haciendo a nivel de todo de política en gestión y parece que los ecuatorianos no debemos saberlo esto siempre a título personal ustedes saben que también yo hago esta crítica porque vivo aquí y porque creo que estamos viviendo en un momento en donde la comunicación no es efectiva en donde no sabemos dónde estamos parados en donde lo único que sabemos es que tenemos miedo de salir a las calles tenemos miedo de que nos maten o que nos maten al vecino que nos maten a algún familiar precisamente por ese tema de la inseguridad que es lo que más nos preocupa pero no también estamos pensando en esta gente que está en la comunidad que tiene hambre no estamos pensando en las familias digamos que tienen algún tipo de privilegio porque han nacido en otra cuna o en otro tipo de situación pero que aún así están peleándose todos los días por saber qué carajo se come en la casa porque tienen menos de 18 dólares al mes para poder comer porque no hay trabajo porque tampoco hay educación porque tampoco hay cómo ingresar a las universidades en fin entonces yo creo que esa política y esa cláusula de confidencialidad tal vez deberíamos nosotros cuestionar un poco al gobierno y que nos diga que nos diga a su pueblo al que lo eligió de alguna forma y al que no porque también tiene que estar asumiendo las consecuencias qué es lo que está pasando si solo en esa partecita parece que soy yo la que estoy tomando el café ahora mismo en términos concretos que estamos luchando en contra de la para bajar la desnutrición necesitamos que todos los ecuatorianos pero sobre todo los más pobres accedan a una alimentación cualquiera que sea pero mientras siga incrementando el precio del aceite del arroz de la sal usted cree que vamos a poder parar la desnutrición simplemente no los alimentos no se vuelven en este caso no están en accesibilidad para los más pobres solo vamos a ver la realidad de los suburbios no tienen para comer simplemente entonces en esas condiciones cuando estamos luchando para que por lo menos ciertos productos tengan un precio referencial para los sectores populares es porque queremos que las familias no solo los niños sino las familias puedan acceder a esa alimentación para eso necesita mínimas condiciones mínimas garantías pero si es que eso sacan a la especulación que no estamos entendiendo el mercado que casi casi somos ignorantes nosotros miramos la realidad no especulamos miramos la realidad ok Leonidas ahora que estamos hablando de las mesas de diálogo y parece que no le están diciendo nada me puede decir cómo van si hay algún compromiso del gobierno si se llega a acuerdos y esto recordemos que se entablan luego de las conversaciones de junio 2022 en donde se establecen estas mesas de diálogo entre el movimiento y también el gobierno que se supone que tienen que llegar a algo ¿qué está pasando hasta ahora? bueno primero hay que hacer dos momentos uno en los 18 días en concreto salieron las respuestas del gobierno nacional o sea lo que no hubiera salido ni en la mesa de diálogo ni dialogando dos años con el gobierno no salía salió en este caso concretamente en los 18 días el que no quiera reconocer ya pues estamos en respetamos también no voy a no vamos a imponer ni hablar para que nos que nos crean que realmente eso es así en los hechos en la en los hechos reales de la política 18 días significó primero no es cierto resolver por lo menos de la banca pública hasta 3 mil dólares de condonación créditos que se van a reestructurar reestructurar de 3 mil a 10 mil dólares con 3 años de gracia se va esto es lo que nos salió en la mesa nosotros decíamos que tiene que haber una obligatoriedad en el sistema financiero privado y también las cooperativas de ahorro y crédito que no quede a libre albedrío de la cooperativa de manera individual no tiene que haber una obligatoriedad ¿por qué? porque no estamos haciendo el favor únicamente a los que adeudan sino estamos haciendo hasta a las mismas instituciones financieras para que no se quiebren para que no se en este caso de pronto caiga esa iniciativa económica ¿no es cierto? ¿qué más tenemos en términos de educación intercultural bilingüe? aunque sea irrisorio pero duplicó en este caso el presupuesto de la educación intercultural bilingüe ¿no es cierto? ¿qué más tenemos? el decreto 452 entre comillas que controlaba el precio de los productos hemos dicho en la mesa muy bien ese decreto pero ¿sobre qué controlamos? hay que hacer ahorita es una tabla para con esa tabla no solo control el gobierno sino nosotros también ayudamos a controlar señores el aceite no puede subir hasta el precio ya no regulamos únicamente a los pobres campesinos oiga rato de las movilizaciones ¿no es cierto? decían oiga la papa ha subido tanto es culpa de los manifestantes oiga la cebolla dos ramitas por un dólar cincuenta sí estaba en ese momento en la escasez pero ahora hemos vuelto con la misma fuerza productiva y está en el mercado por sí solo ha regulado ¿a cómo estamos vendiendo? a ocho dólares del quintal eso significa ocho centavos la libra de papas pero vamos a ver en las cadenas grandes Mega Maxi Tía Super Maxi está un dólar cuarenta la libra de papas eso significa a setenta centavos a un dólar cuarenta el kilo de papas perdón eso significa a setenta centavos la libra de papa entonces ¿quién está llevando la diferencia? queremos que sea justo para los agricultores no se especule para los consumidores que haya un un alimento accesible y con eso creo que nos damos la mano entre agricultores y los consumidores claro pero eso no se piensa como una política simplemente se piensa desde la tasa de ganancia en donde de ganancia pueden ir sobre el pueblo con tal de que ciertas empresas tengan beneficios eso no me parece correcto no me parece como justicia social no me parece justo que en plena crisis tengamos que aprovechar de esa manera de la gente ¿y las mesas de diálogo? ah perdón estábamos en esto ya perdón entonces está en este caso en el tema financiero lo que hemos resuelto ahora ya en la mesa en la práctica realmente en el tema de subsidios se sigue discutiendo no voy a poner ningún criterio espero que salgan realmente las propuestas que se han dicho en la mesa de alivio financiero está la resolución solo que eso hemos dicho tiene que haber un mecanismo de seguimiento eso es lo que no hay hasta este momento porque la resolución finiquita en diciembre de 2022 en la mesa de fomento productivo perdone si no se preocupe hay más café quiere más café la tercera mesa es del tema de fomento productivo perdón vamos a rebobinar la tercera mesa es control de precios sí entonces en control de precios que hemos dicho debe haber en el ecuador está reconocido 352 productos de la canasta básica de esto no hemos dicho hay que controlar todo porque también sería no tener un análisis económico que hemos dicho hay que priorizar en 44 productos que es el 12% de todos los productos para poder tener precios referenciales precios que se haga cumplir precios que no suban si no sean accesibles para el sector popular porque yo creo que una capa de la sociedad si puede acceder a los alimentos o si están caros o baratos pueden acceder pero el sector popular necesita el cuarto tema en la cuarta mesa en este punto no hay ya no hay esperamos hasta el día viernes ayer tuvimos la reunión dijimos hasta el día viernes esperamos que el gobierno realmente ponga en el pies en los pies de los más pobres necesitamos que los alimentos sean accesibles en la cuarta mesa es el tema de fomento productivo que estamos diciendo respeto a la producción nacional no puede estar en los tratados de libre comercio cualquier producto que vengan a invadir la producción nacional necesitamos que se garanticen precios de sustentación a los agricultores imagínense el abono ha subido tres veces pero nuestros campesinos estamos vendiendo con precios de hace 10 años entonces no hay una compensación allí en el quinto tema en el extractivismo todos estos temas estos cinco mesas vamos a tener respuestas o no respuestas hasta el día viernes 9 de septiembre ese es el plazo luego de eso instalamos nuevamente las mesas restantes de nuestra parte hemos dicho al gobierno y a la sociedad ecuatoriana hay que ser honestos mesa que sale decimos ha salido como resultado mesas que no sale hay que decir que no hay resultados y el resto de mesas vamos a agotar hasta el 13 de octubre en la fecha con la firma que hicimos el 30 de septiembre para cumplir los 90 días luego de eso en una evaluación tomaremos una decisión colectiva referente a todas las mesas en el tratamiento que hemos tenido por si acaso para los que nos están escuchando el 9 de septiembre evidentemente nosotros ponemos al aire una semana después probablemente así que también siga las noticias para que usted vea cuáles fueron los resultados de la mesa y si y si no llega a un acuerdo podría haber otra movilización porque ya hay muchos de sus detractores que dicen no ya si no llega a un acuerdo Leonidas Issa va para la calle de nuevo y la movilización y no y la paz y etcétera podría haber una movilización de nuevo Leonidas no va a depender de lo que diga Leonidas Issa están mal acostumbrados los políticos adversarios los críticos del movimiento indígena creen que el manejo que hicieron ellos durante toda la vida someter como aborreguitos en este caso piensan que estamos haciendo de la misma manera no aquí hay una lógica colectiva nadie sale por una orden de un capataz o de un patrón o de un líder aquí hay una decisión colectiva si finalmente sobre los problemas no resueltos hay una decisión tomaremos en ese momento de manera conjunta pero en este momento nosotros hemos dicho por la responsabilidad con el país vamos a agotar hasta el último segundo de los 90 días que firmamos el 30 de junio elecciones presidenciales 2025 se ve como candidato se está preparando siente que puede haber futuro yo realmente no he puesto a pensar en el tema electoral en este momento lo hemos dicho con absoluta responsabilidad me han designado como presidente y como autoridad de los pueblos y nacionalidades para un periodo de tres años por lo tanto tengo dos años por delante vamos a dedicar a fortalecer nuestra capacidad organizativa para pedir que respeten nuestros derechos para promocionar nuestros derechos vamos a llevar este mensaje a nivel nacional a nivel internacional pero sobre todo las demandas más sentidas desde nuestras bases así que voy a hacer eso cuando concluyamos nuestro periodo de la Conalle será otro momento político pondremos a disposición las decisiones que corresponden en ese momento entonces lo que salga mientras tanto no voy a hacer plataforma electoral sobre lo que nos toca hacer como autoridades de pueblos y nacionalidades en el tiempo que nos corresponde claro pero no se negaría o sea no es una posibilidad que usted elimine de su vida el hecho de estar a cargo de un país no 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 en absoluto por eso digo que no estamos lo que han dicho no sale a la movilización para construir la referencia política porque quiere ser candidato no sobre la muerte sobre la crisis sobre la pobreza de nuestra gente no se construye para tener réditos individuales en este momento somos autoridades sobre esta realidad vamos a luchar luego nosotros no nos cerramos tampoco nos ponemos como objetivo central siempre dejaremos a la decisión de las organizaciones de base y a la ciudadanía ha sido muy criticado por los medios de comunicación algunos tradicionales otros quienes dicen que son independientes pero están intradicionales y el han hasta dicho cabrón ¿no? se acuerda de ese evento ¿usted qué piensa de esta gente que utiliza también sus posibilidades sus privilegios a nivel de comunicación para atacarlo a nivel ya personal a nivel cercano incluso al racismo institucionalizado como el que estamos viviendo al nivel de decirle campesino anarquista bronquista y terminar diciéndole cabrón ¿qué piensa de esto? primero yo no he salido a enfrentar porque cualquiera en mi condición saldría a poner una denuncia en la fiscalía por este delito de odio de racismo lo que fuere esa es la sociedad que hay que cambiarla y la vamos a cambiar no confrontando con los que están en este momento en este determinado de la vida de la patria de la república utilizando los medios ¿no es cierto? para posesionar una ideología de lo que ellos piensan para el resto nosotros respetamos pero en este país no vamos a cambiar instalando insultos así que la gente que no ha cualificado ni con su propia vida difícil que entremos a pedir razón difícil realmente es preferible por el respeto de mí mismo por el respeto a mis organizaciones por el respeto a los pueblos y nacionalidades pero sobre todo por el respeto a la sociedad ecuatoriana crítica a esto no puedo responder a bajezas en esa medida esa es la sociedad que hay que transformarla no va a tomar ninguna acción legal contra esta persona no lo hemos hecho ni lo voy a hacer si ellos que puedan responder sobre su conciencia porque a la final no hablan por sí mismos esa es la construcción de su conciencia la conciencia como había dicho ¿no es cierto? para poder indignarse es la sustancia que no te permite ni comprar ni vender y es la sustancia que te permite de manera categórica inteligente con respeto incluso a las adversidades uno tiene que aprender a construir otra cosa diferente así es así que es la conciencia que tienen ellos respetables cierren en su mundo pero esa es la sociedad que no queremos construir ¿cuántos hijos tienes Leonidas? dos hijos dos hijos niña y niño o dos niños niño y niña ¿y cuál es el consejo que le das a ellos siempre? bueno todas las mañanas que voy de la casa siempre digo que vayan que vayan bien aprovechen en la escuelita mi esposa está en la escuelita sobre todo cultivar el respeto a mis hijos por ejemplo donde quiera que vayamos tiene que saludar a él que sea al peor adversario político tiene que saludar con respeto y siempre como inculcándonos de que allí hay una una referencia importante para sus vidas también no que se cultiven así que eso creo que es lo más básico ¿y cómo conquistó a su esposa? ¿cuánto tiempo llevan de casados? doce años ¿y cómo la conquistó? ¿cómo fue su primera cita? en un levantamiento no ¿de verdad? por eso le digo que cuando me dicen correísta y esto también lo quiero no quiero dejar en el plano moral ya sí o sea yo también pudiera en este momento decir Correa hizo esto Correa hizo esto como hice hace rato que deben criticarse y autocriticarse yo podría estar así con esa tesis ¿a quién favorezco? a la derecha claro punto así nomás es en las coyunturas políticas todos dicen que no hice que ha hablado con esto no sé qué no sé cuánto entonces correísta oye el correísmo no se hace por chisme claro o cualquier postura política no se hace por chisme es por una decisión política del individuo o del colectivo por lo tanto siendo de izquierda nosotros podemos articular dentro de una unidad donde realmente piensen los cambios ya ya entonces yo encontré a mi esposa en la marcha que veníamos desde la Amazonía ecuatoriana en el 2010 junio 2010 cuando estaba Evo Morales estaba Hugo Chávez estaba Correa no me acuerdo quién más estaban en Otavalo nosotros llegamos con la marcha exigiendo respeto a los territorios no la conocía de ningún lado o sea la vio en la marcha sí, sí, en la marcha ella estaba con una cámara trabajaba en una institución este de producción audiovisual de los pueblos y nacionalidades y en Tunguragua como estábamos caminando bastante y habíamos venido caminando con las compañeras mujeres yo vine caminando con compañeras mujeres en la lucha por la defensa del territorio entonces ahora los críticos que me dicen oye eres correísta no les he visto luchar cuando tenían que luchar pero ahora para tener la política del recuerdo ahí sí se acuerdan de todo eso y siguen favoreciendo a la derecha entonces en Tunguragua a las 6 de la mañana yo venía y yo he pasado un montón de cosas realmente fui catequista 10 años luego en el 2010 me metí al movimiento Tahuantinsuyo a los que andamos buscando la originalidad de los pueblos indígenas entonces un Taita el Kapagnán era de Bolivia me dijo oye tú eres huilca entonces yo digo en la ceremonia con medicina y todo me dice tú eres huilca ¿por qué le digo? tú eres sagrado para los pueblos vas a ser un dirigente sagrado me dijo que vas a volar muy alto una cuestión así bueno yo dije puede ser pero en ese momento entonces en ese día yo a mí me entregan en este caso el cuidado del fuego entonces yo pasé cuidando 7 años el fuego sagrado entonces iba a las ceremonias iba a las marchas entonces yo era el que prendía el fuego el que apagaba el fuego el que hacía descansar al fuego 7 años yo para poder llegar a un siempre ha sido ese como mi sueño el chamán de los chamanes como conocían a Tahualpa había estudiado bastante el origen de los pueblos indígenas a Garcilaso de la Vega o a Manpuma de Ayala a este otro este otro autor Andajasi un argentino tantos pasajes que muy lindo realmente ¿no? entonces yo en ese día estaba de cuidador de fuego entonces a las 6 de la mañana levanté y me fui y me fui a cambiar de carbones para prender el fuego entonces por lo general yo siempre prendo el fuego con un solo palo de fósforo en eso viene ahora mi esposa viene con la cámara y así no como una cuestión y no me gustaba así salir en cámaras era como muy receloso entonces me dice ayudo digo sí que me ayude ahí cambiamos de carbones prendí así y eso creo que le sorprendió a ella también esto fue en Tunguragua en ya se me fue el nombre de esta parroquia ahí estábamos descansando de ahí venimos caminando hasta la Tacunga luego descansamos en la Tacunga subimos a a Chasqui en la comunidad de Bolichi quedamos a descansar que terrible frío al otro día llegamos a Machachi en ese lapso se fue ay pero todo el camino igual iban hablando ya sí íbamos hablando así nomás como compañeros así nomás pero usted ya como no todavía pero cuando se fue y desapareció ahí dije chuta me falta algo alguien me falta alguien me falta y volví a ver en Machachi entonces al siguiente día ahí me quedé como más tranquilo luego llegamos a Otavalo ahí dormíamos todos en el mismo cuarto y toda esta cuestión y luego empezamos a hablar y ya nos conocimos en la lucha ay qué bonito y usted ya llevan 12 años entonces 12 años estamos y cuando usted sale y cuando no llega a la casa temprano por todas estas cosas ella por ejemplo está también en la lucha lo entiende no ha habido ninguna situación donde le diga ya para Leonidas te necesitamos acá o al inicio sí al inicio sí se enojaba mucho decía que no das tiempo a la familia pero finalmente fuimos como este como poniéndonos a las órdenes de la realidad eso sería la palabra y cuál es tu secreto para tener 12 años juntos a ver primero hemos respetado ya hemos tenido este discusiones en la casa ningún pero nunca en estos 12 años hemos agredido ya un golpe un insulto lo que sea cuando empezamos ya medio a tener de parte a parte nos paramos y nos vamos jamás hemos agredido ni verbalmente jamás hemos tenido insultos ya cuando miramos que pasamos de la línea los dos mismos paramos y nos vamos esa ha sido como una cuestión central para nosotros y la segunda esta posibilidad de soñar juntos no esta idea ella también yo también y ahora trasladamos a los hijos yo creo que si es posible construir una sociedad diferente donde haya respeto donde haya tolerancia donde no sea el objetivo tener más sobre el resto donde no sea para tener más sobre el resto tengas que explotar tengas que dominar al otro si no realmente como decimos una familia y en esa medida poder construir una sociedad diferente ese es como los sueños que nos deja en construir hacia adelante yo realmente cuando dicen pero Leonidas pensarás en las elecciones no harás mal cosas yo no hago con cálculos realmente si es de ser es de ser y si es que no es de ser nadie nos quitará el pedazo de historia que nos ha tocado cooperar en este tiempo ese pedazo de historia creo que va a quedar impregnado en todas las generaciones así que uno no tiene que hacer calculando lo que puede ser o no puede ser Leonidas siempre el poncho tiene que ser rojo de nuestro pueblo es rojo así que no puedo cambiar sí es siempre siempre de pronto hay un rojo más oscurito el que ponía mi papá pero prefiero este rojo vivo y tiene varios ponchos así de rojo sí me han donado bastantes ponchos un momento llegué a tener como 30 ponchos no sí después del 2019 en las posesiones ¿nunca se pone otro color? no no he puesto nunca de pronto cuando son actos ceremoniales así como históricos pongo el poncho de mi papá el poncho que llevo a ceremonias sí incluso se me quemó un ladito ya pero así para eventos así de de respeto histórico no el poncho con el que dirigí el 2019 eso tengo guardado en la casa este es el poncho con el que dirigí el 2022 y el poncho de mi papá ese es no sé cuántos años tendrá pongo así para actos ceremoniales realmente y su trenza ¿qué significa? bueno este yo cuando empecé a crecer el pelo primero empecé a decir ¿por qué los pueblos indígenas teníamos pelo largo? claro porque todos los pueblos indígenas pero también los pueblos europeos tenían pueblos sobre todo los guerreros y una forma de dominio de sonrar al ser guerrero era cortando el pelo ¿qué significa para nosotros? estar conectados a la madre tierra la posibilidad de pensar junto a la madre tierra no desde la razón únicamente sino desde el desde el pensamiento desde el sentimiento desde ser conectado ¿no? porque uno no puede ser este autosuficiente por sí mismo sino uno depende mucho de la madre tierra así que ahora está un poco más flaquito la trenza con tanto que me han maltratado pero realmente tenía una trenza enorme ¿no? una trenza enorme y claro ha habido tiempos cuando he tenido que cortar también he cortado dos veces ¿pero así pero? todo 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 ¿pero eso por qué es? ¿por usted? porque hay momentos yo por ejemplo tenía este unos antes de tener a mi esposa tenía una compañera ¿no? sí no casados sino de novios sí pasamos como 10 años entonces el rompimiento fue tan doloroso ¡uh! cerró ciclos cortándose la trenza eso ya y mi pelo había ido en el agua claro claro no 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 si entiendo yo también me he cortado por eso entonces ya pues en una ceremonia ya gran misterio chao chao qué bueno Leonidas una de las últimas preguntas cuando usted se acuesta a dormir luego de todos estos trámites luego de todas las mesas de pensar y pensar y pensar ¿qué es en lo último que piensa cuando ya se queda dormido? no puedo dormir no puede no duerme bien sí por eso por eso ando como yo creo que son los tiempos también hasta la una dos de la mañana todos los días no tengo como sueño entonces hasta ese tiempo tengo que estar trabajando al otro día tengo que madrugar yo soy el que está encargado en la casa así sea así llega a las cuatro de la mañana debo arreglar a mis hijos claro painar painar la cabeza hacer la trenza y ya eso entonces ahí está determinado por eso las tres tazas de café pues Leonidas me hubiera dicho y cuando cuando siempre duermo pensando en mis viejos en mis taitas sobre todo en mi mamá esa mamá era guerrera así como y siempre pienso ahí tengo junto a mi camita tengo a mi papá a mi mamá entonces siempre digo dame fuerza donde está esta ita mamá y ella siente que te da la fuerza todos los días sí es una forma también de una forma de honrar la vida de ellos claro a través de ellos a todos los abuelos y abuelas y siempre pensando que somos pueblos indígenas que hemos estado miles de años acá así que no somos aventureros no somos resultados de 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 pronto de de una circunstancia si no estamos aquí claro estamos aquí para desde esta realidad intentar cambiar o ser por lo menos un pedacito de historia para cambiar esta sociedad altamente jodida así es altamente jodida cuando no estás trabajando para relajarte ¿qué haces? ¿canta? ¿lees? a ver este bueno en este momento estoy retomando la lectura sí y me he comprometido voy a este yo no sé el quichua no fluido ya no sé el quichua fluido entonces por eso mis adversarios también dicen ah este no es indígena no sabe el quichua o sale como este señor delgado donde dice ah los izas es de de catalán los salazar son de catalán digo sobre esa preocupación me voy a desempolvar la historia oye pero los izas estamos alrededor del cerro sagrado que es los ilinizas no iza entonces ahí estamos los izas los chaluiza los toaquiza entonces hay toda una construcción social los que andan dudando si somos o no somos de acá entonces ¿por qué olvidamos del quichua? mi generación olvidó de mi papá de mis de mi papá dos generaciones atrás por la dominación en este caso dentro de las haciendas no permitían hablar el idioma claro ¿no? entonces ¿y ahora lo está aprendiendo? sí ya bastante mis hijos mismos lo hemos retomado entonces es muy difícil aprender a mí me encantaría también aprender pero no sé bueno hay que sacar tiempo ¿no? entonces ahorita estoy con ese tiempo con la música yo espero mi niña que tiene seis años está aprendiendo violín bien mi hijo la batería mi esposa también el violín pues ya voy a hacer la orquesta y de ahí los días que no tenemos salimos a hacer cualquier cosa perfecto ya mi hijo estaba queriendo hacer estas cuestiones de tiktok no sé qué que habrá hicimos yo soy bueno haciendo cometas así cualquier juego que hacíamos de niños entonces ahí hacemos cualquier juego con mis hijos o sea pero la familia es como lo esencial también es un momento si es que si es que la familia en la familia se desequilibra se desequilibra todo absolutamente todo así es yo por ejemplo una de las cuestiones que yo no podría vivir no me sentiría no sé pues cómo cómo se podría realizar es si se desequilibra la familia o se desequilibra en la comunidad yo por ejemplo ahora que estoy aquí en Quito ya tengo que volver cierto tiempo a la comunidad claro cada semana fin de semana o a veces cada 15 días yo me siento como esa necesidad de estar en la comunidad ya llegando en la comuna está el compadre la comadre el vecino el amigo que un cariñito un jayayatu lo que sea entonces ya uno queda tranquilo y se descarga entonces yo sin familia sin comuna imposible listo y la última última pregunta ¿le gustó esta primera cita? ¿se sintió cómodo? sí yo creo que sí no está bien está bien qué bueno no creo que ha sido como en algún programa del señor Boscan entonces siempre tiran como a que respondamos lo que ellos necesitan saber siempre hay por más difícil que sea hay que respetar lo que pensamos así es porque el ser humano no es máquina o de pronto no es dominado para que piensen una sola cosa seas de izquierda o seas de derecha estás en tu derecho de pensar como piensas del mundo así es desde nuestro lado tenemos nuestra postura frente a la realidad y la cual tenemos que debatir y tiene que ser respetada así es Leonida muchísimas gracias yo le digo aquí en esta primera cita que lo respeto muchísimo a pesar de algunas cosas que tal vez no tengamos de acuerdo pero el respeto siempre es esencial que se cuide también muchísimo por todo lo que está pasando en el país y a nivel internacional y que nada y que continúe también con la lucha y sobre todo llevando el camino de su familia y de su comunidad le agradezco de verdad su tiempo ha sido creo que dos horas y algo de entrevista y creo que es necesario decirle gracias por permitirme conversar con usted así que nos vemos la próxima que tiene que traer el documento la guitarra y todo eso para empezar a cantar aquí mira ¿se compromete? sí yo quiero también agradecer este espacio yo creo que en la sociedad necesitamos espacios de diálogo que tengan respeto no imposiciones o tesis construidas para hacer quedar mal al adversario o a su contrincante ¿no? y tenemos la forma de pensar el mundo y yo solo quiero decir en este cierre que muchas veces miran la lucha del movimiento indígena como si fuera un privilegio para los indígenas ahora mismo hay un proceso de calentamiento global muy duro para todos los seres humanos aquí no está diferenciado si seas indígena o no indígena seas norteamericano seas africano seas asiático seas japonés seas europeo no no hay diferencia así que sobre ese principio con la que nació la humanidad ¿no es cierto? el ser colectivista este ahora mismo no me acuerdo de este concepto como seres humanos los seres gregarios así se llaman ¿no es cierto? el ser gregario la necesidad del otro ahora en este tiempo 2022 necesitamos pensar como tal respetando nuestras identidades los críticos que dicen que estamos pidiendo subsidios pidiendo esto no sé qué oiga en serio estamos luchando también por su vida porque ¿sabe por qué? usted y yo somos hermanos en la sangre que corre por nuestras venas nos hermanamos en el agua esa es la realidad así es si no hay agua usted no tiene sangre yo no tengo agua no simplemente nos morimos ¿no? somos hermanos usted y yo y todos los presentes y los que nos están escuchando somos hermanos en el aire así es si tienes un aire contaminado con toda la expoliación que ha producido esta humanidad simplemente no vamos a poder tener en nuestros pulmones acabó el asunto no necesitas grandes teorías usted y yo y todos los que miran acá somos hermanos en el fuego si usted no tiene energía simplemente no se puede avanzar claro usted y yo y todos los que nos miran somos hermanos en la tierra porque somos materia uñas cuero hueso si no produce la madre tierra que altamente está contaminada no vamos a poder seguir teniendo vida así que por el agua por el fuego por el viento y por la madre tierra necesitamos cuidar de la vida este es como un principio fundamental desde el ser indígena así es y creo que también somos hermanos por el solo hecho de pensar aunque pensemos diferente porque lo estamos haciendo y estamos llevando también el debate que es necesario así que gracias hermanos Leonidas hermanos hermanas compañeros muchas gracias despido ya primera cita muchísimas gracias por ver este programa que ha sido realmente enriquecedor y me quedo con las palabras de Leonidas no importa si usted piensa que yo pienso de una forma si usted no está de acuerdo con este programa si no está de acuerdo con lo que aquí se habla lo importante es tener espacios en donde haya respeto donde se puede hablar donde haya respeto incluso con personas que no piensan como nosotros para que usted saque sus conclusiones para que usted sepa por dónde ir para que usted sepa a quién elegir luego y para que usted vive en armonía de eso se trata primera cita en Ingobernables se trata de eso así que síganos apóyenos suscriba comente haga lo que usted quiera pero realmente piense que nosotros estamos haciendo esto también para usted con un equipo maravilloso que está detrás de las cámaras así que nos vemos en otra primera cita chao chau chau Gracias por ver el video.